¡Suscríbete al canal! Mi nombre en el DNI pone Sebastián, pero es una chapuza familiar que hicieron. ¿Por qué? Bueno, cuando nací es que mis padres buscaban una niña, sobre todo mi madre. O sea, como que se había perdido mientras que estaban ellos embarazados y iban buscando una niña. Eran detectives. Exacto. Y paralelamente a la búsqueda de la niña decidieron procrear. Por si no me aparece, tengamos otra. Pero claro, mi nombre inicialmente era Sandra. Porque el ginecólogo en la ecografía postal lo vio claro. Dijo, esto es una niña, ¿no? Lo veo clarísimo. Sí, mis padres. ¿Seguro? Sí, sí, hombre. Seguramente estaba ahí. Sujétame el cubata. Por supuesto, que esto es una niña, ¿no? Y me pusieron de nombre Sandra, me compraron la ropita de niña, todo. El nombre en la habitación, estas mierdas que se hacen. Y cuando nací, pues les peto en la cara la sorpresa, ¿no? Mi madre me rechazó. ¿Te rechazó? Sí, esto me lo explica aún, ¿eh? Ah, vale. Ella quería una niña y me rechazó de entrada. O sea, minuto cero de vida, ya te están rechazando, ¿no? Tu madre en plan, no lo tengo claro. Sí, aparte, no se arrepiente, ¿no? Le cogió el bicho, claro, me tiró en brazos de mi padre. Pero claro, mi padre me cogió como quien pilla una pelota rebotada a una carretera, ¿sabes? Lo mismo. Claro, ese momento que aconsejan de calor materno en el regazo, ¿no? De la madre, que te envuelven enseguida, ¿no? Al neonato, ¿no? Claro, para que no, para que haya un primer contacto bueno, de verdad. Para empezar en el mundo con buen pie, ¿no? Eso me ha faltado, me ha faltado a mí. Bueno. Y así me he quedado. Empezaste ya de puta madre. Y me he quedado, pues, turbio, buscando ese cariño perdido que jamás llegará, ¿no? En el minuto cero. Y improvisaron con el nombre. Entonces, mi padre se llama Sebastián, lo que hicieron era, como no tenía ningún nombre preparado de niño, pues partieron su nombre por la mitad. Dijeron Tian. Desde entonces todo el mundo a mi familia, a él lo llama a Sebas, y a mi tían. Una idea cojonuda. Claro. Sí. Pues sí, menos mal que no te pusieron otro nombre, en plan, no que la mitad fuera algo más joído. Claro. Mariano. Mariano, exacto. Sí, sí. De hecho, esto incluso lo explico, ¿eh? Eso lo tienes, ¿no? Sí, sí. Igual mi subconsciente ha ido a uno de estos bloques. Seguramente. Bueno, nosotros nos conocemos de… Bueno, yo te he visto aquí bastante tiempo antes de yo empezar a los open mics y tal. Ya te había visto a tu uno un par de veces y era como de la peña que en la barra, porque siempre se rumorea, en plan de, ¿a quién debería de ver? No, vete a ver el atillar y tal. Y te había visto… Sobornados todos. Claro, claro. Todos ahí les pagabas dinero para que fueras. Cada uno que te ha dicho eso, 20 pavos me ha costado. Joder, tío. Ya es barato, ¿eh? Porque ha hablado muy bien. Y luego, además, es como una de las cosas que me molaba, las veces que has venido a los opens aquí o que yo he estado en el feeds, es que eres muy rápido, tío. Pillas mucho las cosas que te acaban de pasar entrando por la puerta y metes algo con esto. Yo recuerdo lo que te pasó con los contenedores, tío. Hostia, sí. ¿Te acuerdas que cuando Barcelona quemó contenedores en Barcelona estábamos haciendo un show en el feeds y estaban quemando contenedores en la puerta y casi te quemó en el coche? Sí, sí, claro. Empezó, lo tuve que mover, lo tuve que mover porque… De hecho, me he acordado de esto ahora, aparcando, porque la esquina lo he dejado en principio al lado del contenedor, ¿no? Y digo, hostia, no tenía buen recuerdo y lo he movido un poco más. Me acuerdo que llegaste y dijiste algo así como que te aparcaste y te viste rodeado de contenedores y lo llego a saber, no reciclo, ¿no? Exacto, sí, sí, porque antes había tirado una mierda. Una barrita que yo me había comido, la había tirado, joder, si lo llevas a ver… Estás contribuyendo a la destrucción de tu propio coche. Exacto, es como reciclar en el infierno, ¿no? Pero tío, una cosa que siempre me llama mucha atención es que siempre dices, yo he tenido una vida muy jodida y haces una especie de repaso a veces sobre tu cronología, porque quieres no, sobre todo cuando fui a ver en el Anticoach, ¿no? La gente quiere entrar, no salir de la zona de confort, tú quieres entrar. Tú has tenido una vida truculenta. Bueno, a ver, tanto como jodida, no, ¿no? Porque yo creo que esta generación, lo más jodido que hemos pasado ha sido la pandemia, ¿no? Ahora mismo es como una barra de rasero bastante para todo el mundo. Exacto, no hemos pasado ni guerras, lo hemos tenido todo bastante… una generación muy tecnológica, lo hemos tenido todo bastante mascadito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nuestro problema de que, hostia, me han hecho un follow aquí en una… pues yo creo que ya nos venía bien pasar algo así, ¿no? Algo que te ponga en plan… Algo que explicar. Hostia, es como poner la vara de dónde… o sea, ¿cuál es el nivel de lo más jodido? ¿Cuándo puedo decir, hostia, no sé, como qué catástrofe? Catástrofe. Bueno, este es el nivel. Como ya no puedes decir que catástrofe porque te han pegado fuego al coche o porque has perdido tu curro… no, no, esto es lo que es mal, horrible, este es el nivel que hemos llegado todos, como un techo. Pero se había quedado más expectativa, ¿no? Porque había una semana muy loca en la que… bueno, y todavía continuamos, ¿no? Porque es como que la pandemia ha sabido a poco, ¿no? Porque había una semana que iban a caer asteroides, ¿no? Que anunciaban que querían enviar bombas nucleares para conseguir arrestarlos. Luego tenemos toda la… los animales locos, ¿no? Que si hará caimanes en Valladolid, ¿no? Sí, sí, sí. La naturaleza toma su lugar. Sí, sí, las abejas asesinas. No sé si has escuchado los pollos estos salvajes en Nueva Zelanda. No, ¿qué ha pasado, tío? Bueno, que no sé, que se han adueñado de un pueblo o una ciudad de Nueva Zelanda, iban por las calles campando a sus anchas. Pollos. Pollos salvajes, sí, me vuelve loco. Y al nombre… yo le pondría detrás asesinos, ¿no? Para que tuviera que publicar una noticia. Todo mejora si le pones asesino, ¿no? Además, seguro que algo han matado, así que… Exacto. No se han matado, ¿no? Bichos… Claro, sí, sí. Asesinos son… Sí, sí. Me han matado dignidad de gente que sale corriendo detrás de ellos. ¿Qué pasa, tío? Me gustaría que se pusieran alrededor de Kentucky Fried Chicken, como que todos los pollos ahí, en plan, haciendo… Es nuestro momento, ¿no? Hemos esperado… Sí, como sea, Chicken Life Matters y ir ahí a saco. Sí, exacto. Eso sería un buen final, ¿no? Yo creo que sí. Pero claro, todo esto también añadieron lo de los alienígenas, ¿no? Que empezaron a soltar supuestos audios del Pentágono con lo de Anonymous… Ah, sí, sí, sí. Que los alienígenas han decidido que este es el momento para reventarnos… Hostia, claro, dices, joder, todo a la vez. Claro que es esto. Que guay. Sí. Yo añadiría dinosaurios, también. Hombre, ¿cómo lo meterías? O sea, ¿qué dirías? Que el virus es prehistórico. Y de ahí ya… No, en medio de todo esto, asteroides, pandemia, animales locos, salvajes, asesinos, por todos lados… Yo añadía… Sí, es que todo mejora si le pones dinosaurios. La verdad que sí. Con la vida, en general. Con láser, sí. Sí, no, claro. Bueno, ya con láser, pero ya es pecar de, joder, de sibarita, ¿no? De no poner láser. Joder. Te ponemos un petodáctilo en Treseratops, pero sin láser de momento, ¿no? Claro, por si no, para la temporada 2 no nos queda nada. Exacto. Es que todo mejora. Yo estoy flipando que no haya nadie que esté diciendo como que haya pillado lo del 2012 Maya y le haya dado una vuelta en plan diciendo, no, 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 estaba mal. Era 2021 porque el 1 y el 2, ¿no? Y que esto sea la preparación del infierno que viene realmente en 2021. Como que, ¿por qué nadie ha sacado esa teoría? Yo todavía no lo entiendo porque lo tienes muy fácil. Lo tienes súper fácil. Es que la conspirano ya ha estado desbordada durante esta pandemia. Yo creo que alguien lo habrá hecho, pero habrá pasado desapercibido, ¿no? Porque es que… Claro. No nos importa esta mierda ahora. Bueno, tío, voy a aplaudir a las 8, déjame… Es un huevo, tío. Ahora está como, además, hay como mucha peña que todo es culpa de Bill Gates, ¿no? Como que Bill Gates tiene algo que ver. Ah, sí, también me has metido a Bill Gates. Tú sabes esto, ¿qué quiero decir? Tú sabes más de esto. Lo de Bill Gates, ¿cómo es? Él y… Bill Gates tuvo unas charlas con la… Con la gente, con la Organización Mundial de la Salud hace unos años. Estoy hablando con la OMS. Había con una posible pandemia. Ah, vale. Esa charla sí que la… Sí, sí. Entonces, claro, puede ser como… Igual el tío era un visionario, no, no. O se estaba amenazando a todos. A lo mejor esto podría llegar a pasar si alguien no me da 20.000 millones de dólares, por ejemplo. Podría pasar esto en el mundo. Un pavo que casi ha erradicado la polio del mundo, pero el tipo es causante de la pandemia y era colega de este… que han echado el documental, este pavo que violaba y abusaba de mujeres. El Epstein, ¿no? El Epstein, y se ve que ahora eran super colegas también y ahora pues meten todo ahí, claro. Hay una conspiramaría de otra gente, tío. Sí, pero es que mezclan todo. Es en plan, esta peña… se han juntado, violaban peña y luego crearon una enfermedad para acabar con el mundo y algo del 5G. Te lo meten por ahí también. Pero le sigue faltando todo esto a dinosaurios. Sí, es que tienes razón, tío. Una vez que llegas ahí… Incluso cuando estudias. Estudias por el desembarco de Normandía y dices, hostia, tienes 14 años, qué coñazo. La Segunda Guerra Mundial, métele dinosaurios al desembarco de Normandía. Ahí los chavales dirían, hostia, cuidado. De hecho, si haces el análisis… Me interesa. Si te fijas, por ejemplo, en pelis como Jurassic Park, dices, hey, mira, no hay nazis, ni hay meteoritos tal, pero ¿qué hay? Hay dinosaurios. Funciona la peli. Claro, exacto. Métele nazis a Jurassic Park. Sí, yo creo que… Pam, para arriba. Métele lasers. Claro. Esto es fechete. Desde ahí por… En algún momento de la vida lo has tenido que decir en la cama, ¿eh? Oye, ¿y un láser? ¿Un láser? ¿Te molesta si me pongo…? Un láser de… Un láser que proyecte desde mi meato orinario. Hostia, eso creo que sería lo primero que haría cuando haya el rollo de operaciones biónicas, de que te puedas meter cosas tecnológicas en el cuerpo, que ya están los biohackers y tal. Un láser en la polla, como… Es fantástico. Hostia, esto como proyecto de vida… ¿Ves? Esto sí que es una meta. Un láser en la polla, tío. Esto sí que es una meta, que te haría falta un buen coach para que ahora llegara. Bueno, hablamos de tu movida, tío. Sí, exacto. ¿Tú qué…? A ver, que ahora mi vida, realmente, viéndola en perspectiva, tampoco me parece tan turbia. No hay dinosaurios. Tan jodidas, no hay dinosaurios, ¿no? Sí que no es muy quieto en el estado, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha llevado vidas mucho peores y mucho más turbias, ¿no? Pero sí, empiezas como… ¿Dónde ponías tú el inicio de esta historia? Aparte de nacer y el rechazo. Después de esto… Después de esto, ¿hay algo relevante que tú puedas ver relevante en la infancia y en el cole? ¿O ya hay que saltar más adelante para ver cosas que digas… Esto me cambió mi forma de ser y me dirigió hacia el turbio mundo de la comedia? Claro, es que yo llevo ocho años en la comedia, solo. Solo, pero ya es un rato. Es un rato, pero lo veo poco. Lo veo como, joder, todavía estoy en la etapa de aprendizaje total y lo veo como, no sé, como que llevaba cinco años y me daba vergüenza incluso decir, ¿no? Soy cómico, lo decía así con la voz baja, ¿no? Y ahora con ocho, pues sí, supongo que lo… Bueno, soy autónomo, ¿no? Y he estado algún tiempo viviendo, pues, de la comedia, ¿no? Pero las actuaciones, pero, joder, ocho años me sigue pareciendo poco, ¿no? Entonces, fue todo muy de golpe. Yo vengo de la sanidad, como sabéis y tal, me has visto en actuaciones. Sí. Entonces, a los dieciocho años empecé a trabajar de celador, ¿no? Y quizás ahí, pues, se me abrió un poco… Porque, claro, con dieciocho años, no sé, puedes estar haciendo mil cosas, ¿no? Pero yo estaba, pues, a lo mejor, metido un cadáver en una nevera o… Sí, así de tranquis. Sí, cuerpos, así, bueno, miembros amputados, quiero decir, moviéndolos en bolsas, ¿no? Llevándolos ahí a anatomía patológica, cosas que para los dieciocho años, pues, quizás, pues, no toca, ¿no? Bueno, o toca, pero te… No, si eres el canicero de me igual que… Algo cambia, sí, algo cambia en ti, ¿no? O sea, algo te modifica. Sí, la perspectiva de la vida, pero no solo en mí, en todo el mundo de la sanidad. Sí, bueno, claro, todo el mundo que se dedique a hacer esto, o sea, tener la muerte como cerca, ¿no? Alrededor, algo te modifica. Compañero de viaje, sí, compañera de viaje, sí, pues, te cambia un poco la perspectiva de todo. Incluso que sea parte de la rutina, la muerte, que sea como una de las cosas que pueden pasar en el trabajo es que la peña se muere. Y se salvan, claro. Sí, 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 está claro la cosa, ¿no? Pero sí, sí, tener la muerte como compañera de viaje, pues, desde la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, ahí, ahí, ahora empiezo, bueno, ahora valoro mucho el humor de negro dentro de la sanidad. En la sanidad hay mucho humor negro, sobre todo, ¿no? Porque es que si no, es como que es un tira y afloja con la misma muerte, ¿no? Es como… Pero ¿de qué forma? Pero no a los pacientes, ¿no? O sea, entre el personal, dices. No, entre el personal, incluso, hay pacientes que ya ves que tanteas un poco y ves que ellos mismos disparan la primera, ¿no? Con su propia enfermedad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de ahí, pues, claro, hay que tener empatía, como en todo, ¿no? No se puede ir a bocajarro, ¿no? Un rost ahí, en plan de… Un rost. Me acuerdo que, no sé, había un tío, por ejemplo, sin brazos ni piernas y tal. Y, hostia, llámame, ¿qué pasa, tronco? Y el tío era el primero que decía… Que le molaba ese rollo. Sí, sí, llámame, tronco, por favor. Y, sí, sí, era el primero que… Y como esto, pues, muchos ejemplos, ¿no? Y, claro, de toda esta gente aprendes. Dices, hostia, estás así y te queda tu último aliento. Y dices, hostia, decides invertirlo, voy a echar una risa. No voy a hacer un chistaco sobre que me falta una pierna, ¿no? Y lo voy a dejar aquí en alto. O sea, toda esta gente dice, vas absorbiendo. Claro, yo en ese momento no sabía que tenía, además, que me llegaran a decir que me dedicaría a la comedia. No me lo hubiera creído, ¿no? En ningún momento. Pero todo esto, pues, quizá lo iba absorbiendo, ¿no? Y, en parte, pues, lo transmito cuando estoy delante del público. Pero tampoco tienes un humor especialmente negro. No. Tú mismo. El material que yo he visto, por lo menos, no vas especialmente buscando… La provocación del humor negro de… No, una vez me dijeron que soy blanco entre los negros y negro entre los blancos, ¿no? Es como que… Micah Jackson. Sí, sí, pero quizá la premisa a veces parte de la muerte y el remate quizás no está en negro, ¿no? O quizás te lo meto en un contexto como para que tú no te sientas que te estás riendo de la muerte de alguien, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, tengo algunos chistes que lo que hago es hacer que la gente, antes de meter un chiste que es un poco bestia, odien a esa persona. Vale. Ese personaje imaginario que siempre, en mi caso, parto de una realidad, pero le pongo una carga de odio encima. Como para que la gente, inconscientemente… Porque haya ido probando que funciona mejor, ¿no? Ya no es ese… ¡Oh! ¿Cómo te has pasado? Ya es, pues, risa, incluso aplauso, porque esa gente tiene un odio ahí que les he metido yo a ese personaje. Que si hago un chiste bestia contra ese personaje, ese odio que le tienen hace que el chiste, pues, funcione mejor. O sea, eso me gusta. Mecanismo, ¿no? Técnica. Bueno, es como casi humor político, pero aplicado a cosas, ¿no? Porque en un humor político ya tienes esa carga de odio. Bueno, claro. Pero ya la tienes, ¿no? Tú lo que haces es crearla y luego, pam, y luego disparar al objetivo. Disparar y como ese objetivo ya la gente, a priori ya, con decir, mira, este tío, el típico tío misógino, tal, tal, tal… Y ahí empiezas, le metes una carga ahí encima y luego, a lo mejor, a los ocho minutos de monólogo, pam, le metes una puñalada trapera a ese personaje. Y la gente, ¡ah, joder, claro, que se joda, ¿no? Sería un hijoputa. A lo mejor no existe ese hijoputa, ¿no? Pero bueno, tú estás ahí. O a lo mejor es una bellísima persona, pero esa es tu construcción de esa persona. Pero, joder, a esa bellísima persona pues le quería meter un chistaco. Y currando de celador, tío, como no sé, ¿tú has tenido alguna vez esta movida de miedo a la muerte o de escatologías o, ¿cómo se dice? ¿Cuándo tienes miedo de pillar hipocondrías o de cosas así? ¿Te ha pasado alguna vez o…? Yo creo que en la sanidad, mucha gente que trabaja más en la sanidad, el tema de higiene, de lavado de manos y todo esto, ya en la carrera ya te lo va metiendo tanto, el tema de virus, estamos rodados de virus, hay que lavarse bien las manos, que un poco hipocondríacos somos todos. La gente que la sanidad, a la mínima que… Yo antes de la pandemia ya me lavaba las manos muchas veces, o sea, incluso para actuar, que dices, no hace falta, ¿no? Pero estoy continuamente lavando las manos, o sea, que me siento las manos sucias, estoy como incómodo, ¿no? De hecho, antes de empezar la entrevista me he ido al baño, pero hubiera ido antes, hubiera ido, o sea, hace un año hubiera ido igual. ¿Hay que sale el Stahlgel por ahí en algún lugar? O sea, tranquilo, tengo… Mira, de todos los gels que hay, mira, tengo este. Ah, vale, bueno. ¿Hay algo a ver? En spray. ¿Puedo catarlo? Sí, porque mola más porque es más ofensivo. ¿Sabes? Es como que… Mira, soy buen chaval que te voy a dar un poco de mi mierda hidroalcohólica, pero de lejos, porque me das asco, ¿no? Es como… ¿Qué huele, tío? Sí, porque no, lleva, si aparte de… Lleva como esencias naturales y tal. Como hierbas, ¿no? Lo que mola es el que es de spray. No, no, sí, sí, es como cascas. Porque se lo puedes meter a alguien sin que te lo pida también, ¿no? Es como que alguien, ¿sabes? No respeta la… Yo lo he pensado, ir a saludar a la peña con una toallita de estas del culo para bebés. Como, hola, ¿qué tal? Y como es… Normalizarlo, ¿no? Ya está. Es como, ya la tienes. Llevar toallitas húmedas y, ¿eh, qué tal? Y ya está súper… Es profilástico, es fantástico. Yo esto, ahora como… Yo ya lo veo como algo normal. Antes me parecía muy raro el tema de ponerse gel todo el rato. A mí me parece raro, y dime tú esto cómo lo ves, que la peña se lo pone… Apretando lo de que salga con el codo. Claro, es que eso es un maravilloso bucle de… Porque no lo entiendo. Hipocondriaco. Claro, porque no lo entiendo. Porque lo que vas a hacer automáticamente después de tocar… Si lo tocaras con la mano, tocarías con la mano e inmediatamente después te tocas la mano donde está el gel y lo que sea que hubiera en el plástico propio lo acabas de matar con el gel. Entonces, no entiendo muy bien por qué lo tocas con el codo cuando luego el codo no te vas a pasar nada. Exacto. Por el codo y has tocado eso con el codo. Es que no, no, no entiendo. Pero es maravilloso. Todo esto, joder, esto da vida. Da, hostia, a ver, todas estas cosas. Yo, por ejemplo, me fío de ti y tal, y veo que aquí están todas las medidas y tal. Pero mira, yo llevo este metro para hacer un Fernando Simón. Uy, a ver, a ver, vamos a ver si estamos siguiendo normativos. No lo toco yo, ¿eh? No, 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 joder, no. Y si lo tocas te va a meter en un par de… Un metro, un metro, bueno, metro a mesa. Entre nosotros hay más distancia. Tía, 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 aún queda, aquí me queda un… Uno cincuenta. Estamos bien, ¿no? No sé, sí. Fernando Simón estaría orgulloso, yo creo, de nosotros. Esto es hacer un Fernando Simón. Viste, es que antes lo hacíamos más cerca del pico, así que ahora hemos hecho esta distancia para… No nos la jugáis. No nos la jugamos, tío, es que no… Bien hecho, bien hecho. No quiero micropartículas aquí como intercambios, ¿entiendes? ¿Y cómo llegaste a la sanidad? ¿Por qué te metiste ahí a los 18 años? Un poco por inercia, porque yo creo que en la selectividad, yo creo que el sistema educativo está mal montado, ¿no? Es como… Terriblemente, yo no paro de criticarlo todo el rato. Desde la base ya… Es horrible. Aparte de que le faltan dinosaurios… Faltan. Sí, falta la clase de… ¿Cómo es? ¿Es paleontología, no? ¿Qué sería? ¿Qué hacía Ross, tío? ¿Paleontología? Sí, sí, es paleontología. Lo he hecho bien. Joder, qué bien. Me siento súper orgulloso de mí mismo ahora mismo. Paleontología. Y, a ver, yo creo que te van llevando poco a poco a que… No es lo que… No hacia lo que te guste más o hacia lo que estés más capacita para hacer, sino a lo que tengas mayor tolerancia, ¿no? Entonces, te van ahí como… Y las metas son muy a corto plazo. Muy como… ¿Qué quieres hacer? ¿Independizarte con 18? Pues búscate una carrerita cortita que te puedas ir de casa y que puedas ir trabajando mientras de algo. Es como que metas muy a corto plazo, ¿no? Entonces, está mal montado. A ver, yo dentro de todas las opciones que tenía, pues elegí… La primera opción era veterinaria y luego iba a todas las opciones de sanidad, ¿no? Porque además te flipan los animales. Sé que también tienes una parte por ahí que hablas de esto. Sí, sí, sí. Sé que te mueran muchos animales y todo el rollo y… Y me quedé fuera por 0,01. ¡Guau! De la carrera veterinaria. Sí, sí. Por una birra sin alcohol. Sí. Pero menos mal que no entré, porque luego me salió una alergia muy loca al pelo de los perros. ¿En serio? Tenía dos perros. ¿Te imaginas, tío, haber sido…? Y un gato. Y, joder, llegué a un punto que llevaba ocho meses resfriado, ¿no? Y digo, joder… Y me di cuenta de que cuando me iba de casa, pues se me pasaban los síntomas, ¿no? Algo habrá de caro. Cuando llegaba a casa, pues volvía a estar igual, me ponía a parir y pensé, joder… Lo primero que hice fue dejarlo con mi novia, pero tampoco funcionó. Hay que ir descartando opciones, claro, hasta que llegues a los perros. No me jodas, no me jodas que son los perros. Y sí, a ver, que es una alergia tampoco… En aquel momento sí que me dio fuerte, ¿no? Pero ahora mismo, si toco a un perro, pues me tengo que lavar las manos. Pero te las ibas a lavar igual. Exacto. Así que no importa. Pero, ok, entonces, entraste ahí porque querías como… Tú querías independizarte a los 18 y querías estudiar una carrera que te permitiera… O estudiar algo que te permitiera pirarte lo antes posible de casa, ¿o qué? Sí, no sé. El sistema educativo me fue llevando a estudiar una carrera universitaria. Y es como que entré en esa. Y una vez que entré, pues me di cuenta, como también paralelamente empecé a trabajar. Me salió el curro de celador en un hospital. En vez de a ver, pues como que la sangre a mí no me afecta, ¿no? Especialmente, ¿no? Sí que me afectan más otras cosas. Pero el dolor en familiares y todo esto sí que no lo llevo bien. Pero ver cuerpos desmembrados, pues me da igual, ¿no? Mientras no los conozca, ¿no? Exactamente. Pero entonces fui haciendo años y paralelamente iba trabajando. Y no se me daba mal, ¿no? Era un curro en el que se me daba bien. Y bueno, luego poco a poco, pues hace ocho años, pues estando trabajando en la sanidad, pues hice un curso relacionado con el mundo de la comedia, ¿no? Con interpretación cómica y todo esto. Y ahí, pues escribiendo mis primeros textos, pues descubrí que, joder, algo diferente que podía explicar, que podía aportar, pues sería relacionado con todo mi pasado en la sanidad, ¿no? Con todos estos años que he estado trabajando en el sector sanitario. Y ahí empezaron los primeros chistes. Empezaron, bueno, como todo el mundo, ¿no? ¿Te acuerdas tu primer chiste escrito? Que lo guardaras como chiste como tal, sabiendo que estabas escribiendo un chiste. Sí. Yo creo que el primero, sí. Yo creo que incluso... Mi primer monólogo fue una mierda, como la mayoría de gente, ¿no? No se pudo aprovechar absolutamente nada. Pero yo creo que era algo así como que explicaba que venía de la sanidad y todo esto. Y que ahora llevo una vida entre jeringuillas y micrófonos, ¿no? Y decía, es que soy como Amy Winehouse. Vale. Algo así, ¿no? Muy obvio, muy de llamar yonki a Amy, pues es muy aparte. Pedrazo. Pero sí, eso fue la primera mierda que creo que escribí. Y el resto es que eran todo mentiras. ¿Cómo que eran todo mentiras? Los primeros monólogos son basura. No digo que los últimos tampoco, ¿no? Pero no dices siempre como todas las cosas que te han pasado siempre, ¿no? Los últimos al menos parten de la verdad, absoluta. Son todas las cosas que explico, son verdades. O son las premisas verdad y luego te remato con una cosa loca, pero los primeros eran vergonzosos. O sea, yo no aguanto más de 30 segundos de monólogo mío de los primeros. Porque es que son una mentira detrás de otra. Una mentira detrás de otra. Mentira, mentira. Personajes de que no soy yo. Los tienes grabados y te los... Me incomoda tanto. Sí, los tengo grabados, sí, sí. ¿Y te los pones alguna vez? En plan, quiero... Están en la deep web. Exacto. Tienes que camuflarte la IP para poder verlos y todo el rollo. ¿Los ves alguna vez? En plan, quiero... Pues mira, esta pandemia vi algunos. Vi algunos y... Mal, mal. Una experiencia... Pero no te sientes igual en plan de decir, joder, ey, o sea, que me vea yo ahora mismo eso y diga, vaya mierda, quiere decir que he evolucionado de alguna forma o que he crecido. Claro, pero mejorar eso tampoco tenía mucho mérito, ¿no? Mejorar, ya cuando partes de algo tan bajo, es que incluso con un suicidio lo mejoras, ¿no? Porque has dejado de hacerlo. Con la nota va a ser más graciosa, ¿no? Como la nota que dejes de suicidio va a ser como mucho mejor escrito que todo esto. Entonces, yo tengo entendido que has vivido en varios lugares. No has vivido solamente aquí, te has ido por ahí, has estado... Tuve unos años que no vivir, sino que me dio por viajar. Vale. No se puede contar cómo vivir porque no estaba empadronado, ¿no? Pero es más de turista. Vale. Lo que pasa es que me dio por gastarme de toda la pasta que tenía en viajes y en un corto periodo de tiempo, pues, estuve, no sé, en México, en Grecia, en Egipto, en Canadá... ¿Tú que ibas en plan dos días y te volvías? No, más tiempo. ¿Viajes largos así como de estos...? Algunos eran largos, ¿no? Y depende, ¿no? En México también, pero todo como muy seguido, ¿no? La carrera que me iba entrando del trabajo, pues, me iba haciendo viajes. Y luego también de la casualidad, pues, que años más tarde, pues, me casé en otro país, no en Italia, ¿no? Y, bueno, ahí fue... Casualmente, así de... Sí, una noche... Una noche loca la tiene cualquiera. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Luego me separé... Hostia, pues, cuando me casé... Joder, 30. 30. Vale. Sí, sí, hace 8 años o así. ¿Te casaste en Italia? En plan, no sé, ¿te querías quedar ahí o...? Otra historia detrás, ¿eh? Pero bueno, no sé, es... Me casé allí, sí. Vale. Conoce a mi ex, pues, en Formentera, ¿no? Y, bueno, aparte de ahí, pues, sí. Típico, que te casaste en Italia, pero luego te divorciaste. En Formentera. ¿Qué hay en Formentera? Claro. Italianos y playa. Yo cuando alguien me dice, hostia, todavía queda gente de esta así paleta que dice, hostia, a ver si los ingreses nos devuelven Gibraltar, ¿no? Yo prefiero que los italianos nos devuelvan Formentera, ¿no? Que mola más. Y los alemanes Mallorca, sí. Sí, también, exacto. También estaría guay. Que mola más. Gibraltar, ¿para qué coño quieres esa mierda? ¿Quién quiere esa mierda? Eso es muy loco, ¿no? Que como hay... Hay como conquistas simbólicas que a la gente le da más importancia que toda la conquista cultural que llevamos sufriendo de Estados Unidos desde hace 30 años o más. Es cierto, es cierto. Es cierto. Que nos devuelvan trozos de tierra que no valen para nada y luego vayamos a celebrarlo al McDonald's, escuchando a Justin Bieber y con... O sea, es como estamos... Es que a mí me vuelve muy loco el reclamo o reclamar identidades culturales cuando, por otro lado, estás cediendo totalmente esa cultura a toda una cultura popular que no es la tuya. Y entonces se genera como esta... Sí, es toda la razón, sí, sí. Hay gente que ha dicho incluso que celebraba lo de Perejil, ¿te acuerdas de esa mierda? ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojones? O las Malvinas en su momento en Argentina, que se lió la guerra de las Malvinas por un trozo de una isla que era un trozo de... Una roca. Exacto. Sucia. Y es en plan, pues vale, vamos a matar a un montón de gente joven encima de una roca. Esto es lo que toca hacer ahora. ¿Cómo es el sentimiento nacionalista? Esto lo decía... ¿Tú conoces a este pavo, Doug Stanhope? ¿Te suena? Sí, claro, sí, sí. Que dice que el nacionalismo es esa cosa que te hace odiar a gente que no conoces de nada y atribuirte méritos de cosas que jamás has hecho. Toda la razón. Sí, ya está. Es un poco eso. Construimos sobre eso. Cierto, cierto. Entonces, tú haces esto. Te pones a currar en sanidad. Te quedas como desde los 18 hasta que empezaste a hacer comedia trabajando en sanidad. Sí, sí. Te diste ambulancias también, ¿no? Sí, es que me metí, no sé por qué, pero sí, me metí con un grupo de gente y tal. Éramos un grupo de amigos y decidimos, pues dentro de la sanidad, pues vamos a ir a... Full, sí. ¿Dónde está la... La traya máxima, ¿no? Vamos a ir superando. Los legionarios de la sanidad, sí. Y hasta que, pues, acabas en la calle, ¿no? En la calle con la ambulancia, sí. Y claro, hay una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, no es que sea la más bestia, pero claro, es primera línea. Bueno, es, claro, es aleatorio total, ¿no? O sea, es servicio, pues como mucha gente que trabaja en la calle, ¿no? Bomberos, policía y tal. Servicio, pam, dirección y a ver lo que hay ahí. O sea, no... Pero no sabes lo que te toca cuando llegas. Sí, hombre, hay unos datos, pero... Te dicen más o menos. Pero bueno, eso es como si te dan una pista, ¿no? Claro, te metes en casas de todo tipo, te metes en situaciones, en contextos de todo tipo. Me han sacado, bueno, a mí ya mis compañeros, ¿no? O sea, armas... Y eso que vas a ayudar, ¿eh? No me quiero imaginar... La policía, ¿no? Que a priori muchas veces pues ya entra en el ambiente sostil hacia ellos, ¿no? Y también a veces ya llegan en plan de... Ya generando en plan... Claro. Imponer porque no saben cuál va a ser las situaciones. Pues no, a los sanitarios también me han sacado cuchillos, pero vamos... Gente a la que estás ayudando, ¿eh? Que dices, joder, que no vengo. Un tío ya atropellado y le vas a ayudar y te saca. Y un puñal en plan, hijo puta. Sí, hay muchas agresiones. Pero con peña que está herida a la que estás ayudando, ¿te han sacado cuchillos? O gente que eran familiares o amigos de la gente, o sea, como... Todo, de todo. También hay casos en los que vas a ayudar a una persona que está inconsciente. Sí. Entonces, enchufas lo que sea, natido, todo lo que sea, entonces recupera el nivel de conciencia y lo primero que hace al despertarse... Claro, era... Eso era un hijo puta e inconsciente. Pero tú no lo sabes hasta que lo despiertas. No lo sabías. Entonces... Eso es buenísimo. Claro. Está en estado latente, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces lo despiertas, entonces, ¡pum! Pues vuelve a su estado normal, que es un hijo puta. Es un hijo de puta. De hecho, hubo uno que es que, vamos, estaba inconsciente porque tuvo un bajón de azúcar, que es algo muy típico, ¿no? Era diabético y a la que le llegó la primera molécula de glucosa. Lo primero que hizo fue usar... Se fue corriendo a la cocina, coge un cuchillo jamonero y directo hacia nosotros. ¿En serio? Directo, ¿eh? Directo. Estoy pensando en la historia de la bella durmiente, ¿no? Y la pava era como... Era en plan hipernazi y hacía discursos, pero nadie lo sabía, ¿no? Y entonces la va a despertar el príncipe tal y se despierta en plan, ¡Heil Hitler! ¡Hostia puta! Bueno, a Disney le habría molado ese final, en realidad. Pero yo creo que sí. Pero sí, ¿no? Es esto. Claro, tú no sabes lo que tienes ahí. O sea, como tienes que ser una persona inconsciente, igual es un loco homicida. Pero sabrás hasta que lo despiertes. Dormiendo se ven todos tan buenos, ¿no? Claro. ¡Hostia! Exacto. ¡Qué loco! Y luego también hay gente que es el extremo de la bondad, ¿eh? Que dices, hostia, tío. Es que me acuerdo de un tío que estaba inconsciente también, pero esto porque se había pegado un gran ostión en casa. Había... Con la espalda había roto toda la cristalera de su balcón y, claro, se había rajado la vida ahí, ¿no? Y, claro, estaba inconsciente. Le empezamos a poner movidas y tal, hasta que recuperó un poco el nivel de conciencia. Y lo primero que dijo, lo primero, ¿eh? Lo primero que dijo al vernos ahí en su casa, dije, hostia, prepara un café o algo, ¿qué? Estamos hablando de un tío que el brazo lo tenía colgando prácticamente de un hilo. Claro, ¿sabes? El brazo de un hilo. Sí, sí. El brazo de un hilo y la espalda tenía un tajo. Le iba por todo, recorrido toda la espalda. Se le veía una clase de anatomía al tío, podía ser. Lo primero que dijo, prepara un café o algo, ¿qué? Le tengo algo que has hecho. Hostia, pues sí, el tío ir arrastrándose en plan. Ahí, ahí es cuando entra la comedia, ¿no? Sí, si él quiere, claro. Hostia, por favor, sí. Sí, sí, la verdad que, a presumir así, te sientas ahí un ratico. ¿Has echado azúcar? Yo te he pedido sin azúcar, ¿no? Perdón, no. Vuelve ahí. Horrible, tío. Claro, entonces lo de las pelis de la peña que va corriendo para escapar y salta a través de una ventana y cae fantástico. Eso es una mentira absoluta, ¿no? Tú caes a través de tu balcón y te clavas todo el balcón en el alma. Claro, supongo que depende de la calidad del cristal también, ¿no? Claro, sí. Sí, un poco no entiendo mucho esas mierdas, ¿no? Pero sí doble cristalera y tal. Igual ahí rebotas directamente, ¿no? Sí, a lo mejor. En el peri de acción, pilla al niño para saltar por la ventana y ¡pap! Y se quedan ahí. Y menos mal que ha pillado primero el niño que me ha hecho de almohadilla, ¿no? Pero... Sí, sí. No, me clava una costilla, pero del niño, claro. Que me ha hecho de airbag. Sí, entonces el ver todo esto, tío... A ver, es lo que quiero saber. Tú no te crees como que tienes una... O que tenías como una barrera a la cual tú ves todo esto y simplemente lo ves de una forma objetiva en plan, bueno, esto está pasando, esta persona tiene esto así y no le das el valor emocional, ¿no? Que puede tener o estar sufriendo esta persona. O de alguna forma sí que sufres esto y lo reprimes porque estás currando. Es que claro, llevártelo a lo sujeto... O sea, darle una carga emocional a todo con la cantidad de trabajo que hay en la sanidad y más aquí en el área de Barcelona es imposible. O sea, es que vamos, es que no te lo puedes llevar todo a la... No te lo puedes llevar todo a casa. O sea, entonces tienes que verlo desde una perspectiva de, mira, he hecho bien mi trabajo, he hecho todo lo que podía hacer, hasta aquí he llegado. El dolor va... Lo peor va a ser cuando veas que no has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Y cuando, joder, habían habido consecuencias por tu... Porque no has estado bien, ¿no? En tu trabajo, no has hecho lo que tenías que hacer, pero el tema de ver cadáveres y tal y todo esto... Es que ponerles una historia a cada uno detrás, ponerles las caras de su familia detrás y imaginarte todo lo que va a ser el posterior, es que es inhumano, es que no puedes. Claro, claro. Es que si no, no vives. O sea, es que no... Por eso, de hecho, no tienes que hacer eso. Hay veces que es inevitable, ¿no? Y aunque no lo hagas, también tienes que poner una fuerte carga de humor alrededor de todo eso. Alrededor de que cuando atropello en el tren vas a ver un atropello, que hay un montón de cuerpos desmembrados por ahí en el tren y lo primero que haces al subirte con la ambulancia, compañero, es hacer un par de bromas, ¿no? Claro. Joder, vaya mierda barbacoa me has invitado hoy, o... Pero no es porque te estés riendo de esa gente que ha muerto, sino porque es que necesitas compensar con una carga cómica toda esa mierda, todas esas imágenes que te estás llevando para casa, ¿no? Claro. Entonces compensas con la cámara y ¡pam! descargas. Es como actuando, ¿no? Cuando hay un heckler que se genera la tensión y esa tensión, si se resuelve, pues de puta madre. Pero si se queda ahí, si se resuelve con un chiste, pues ¡pam! De puta madre, ¿no? Pero si se queda ahí esa tensión, se va acumulando, se va acumulando y la actuación se va a la mierda. Pues esto es lo mismo, ¿no? Todo con una carga cómica, pues mejora. Sí, es que como tiene de alguna forma muy en común el mundo de la sanidad con el mundo de la comedia, para mí esto de poder ver desde fuera, ¿entiendes? De poder ver sin la perspectiva emocional y me parece que eso la comedia lo tiene con todos los ámbitos, que tú lo analices y te ríes de algo desde saber la importancia que tiene, yo creo, pero irte a la parte donde lo ves fuera desde la importancia que tú le estás dando o que le daría a un ser humano y de ahí nace la exageración o nace lo que sea que permite que te rías de esto y creo que dentro de la sanidad es lo mismo, tú sabes que esta persona tiene hijos o no sé si eres cirujano, ¿no? O si estás trabajando en una ambulancia, es una persona que tiene hijos o tiene una familia, tiene gente que le espera en casa, pero ahora mismo es un trozo de carne que tiene que llegar vivo al hospital. O sea, esto es lo que es, es un conjunto de tubos y de carne y de fluidos que tiene que llegar por lo menos en el mismo estado que yo me lo he encontrado al hospital. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que pase algo, que esto vaya más, Que peor, claro. Es que si te pones a pensar en todo el dolor, es que no te concentras en tu trabajo que es lo que tienes que hacer, ¿no? Claro, tienes que pensar en cosas tangibles y logísticas, ¿no? De alguna forma. Además, el curso este de Cruz Roja de primeros auxilios para poder hacer, pues, ir de voluntario cuando hay conglomeraciones o carreras o conciertos o lo que sea y lo que te dicen muchas veces es esto, es en plan, lo primero de todo tienes que acordarte de que tú sigues siendo tú y de que esta, ¿cómo decirlo? Esta entidad que tú eres tiene que estar íntegra a salvo y capaz de funcionar todo el rato y eso es lo que más te importancia el resto es ayudar desde tu seguridad a que la persona que te has encontrado simplemente no empeore hasta que llegue ayuda cualificada que lo pueden hacer todo este rollo, ¿no? Sí, sí. Claro, pero para eso hace falta la frialdad o la capacidad de separar el hecho de decir, vale, esto es, ¿sabes? Como no tengo que implicar o poner una emoción a que esta persona pase esto sino simplemente preocuparme de que suceda. Imagínate que, no sé, llegas a casa de alguien que se ha hecho mucho daño, Y estás sangrando por todos lados y llegas tú y te empiezas a chillar dios mío, ¡Dios mío! ¡Hostia, no! ¡Cota sangre! ¿Qué es esto? Y como que llega el tío que te tenía que ayudar y está más nervioso que tú, ¿no? Ya, te coge de la cara y me dice, joder, pero te vas a morir. ¿Cómo te has hecho esto, por favor? ¿A quién se le ocurre? Hay un ejemplo muy claro de todo esto, antes de que cambiamos de tema, porque vamos a llegar a algún buen lugar. Hay un ejemplo muy claro de que cuando más mierda ves, más carga de humor te hace falta en la vida para mantenerte dentro de una estabilidad, anemocional. Una actuación como tal, al acabar de actuar estuve explicando estas mierdas, ¿no? De enfermería y tal, de hospitales, de... Metí algún bloque pues de esto, ¿no? De sanidad, siempre los meto. Sí, sí. Y al acabar hice alguna reflexión y tal, rematada con chiste, ¿no? Y al acabar vino un tío dentro del público y me dijo que esto aparte tienes toda la razón porque el humor es muy necesario para ellos y me dijo que era militar y que había vivido, el tío tenía sus años ya y que había vivido, que había vivido bastante, varias guerras y tal, ¿no? Bueno, varios conflictos armados. Era inglés y iba chapurreando el tío ahí y me dijo que hubo un día que un claro ejemplo de todo esto que explicamos, hubo un día que saltó un cable como así de un cable de estos de alta tensión, ¿no? Y entonces se llevó por delante a un grupo de gente que había ahí, un grupo de civiles, pues se los llevó por delante y los cortó por la mitad. No sé, no sé, la mecánica tampoco... Sí, no sabemos muy bien, pero bueno, que los mató y grave todo. Había un grupo de gente que estaban partidos por la mitad, ¿no? Sí, ya está. Llegaron ellos, ¿vale? Y una vez que pasaron ciertas cosas, pues, su curro, una parte de su curro, pues, era, pues, para reconstruir los cuerpos, ¿no? Para identificarlos y tal, pues tenían que juntar el hemicuerpo superior con el hemicuerpo inferior. Vale. ¿Vale? Un trabajito. como alguien dice, voy a reponer esta estantería que me tocaba de aquí. Es un minijuego para el móvil, en realidad, ¿no? Junta los cuerpos, claro. Es un dominguete tonto, ¿no? Y empezaron a juntar hemicuerpos y tal, en el contexto de mierda, ¿no? Y se ve que uno de ellos, mientras estaba revisando para identificar los cadáveres y tal, y dijo, perdón, pero alguien se ha equivocado aquí porque este hemicuerpo superior, pues, no va con estas piernas, ¿no? Claramente. O sea, es que no, alguien se ha equivocado aquí, vamos a arreglar esto. Y uno levantó la mano y dijo, no, es que ya sé que no va aquí, lo he sido yo, ya sé que no va aquí, pero joder, es que esa chaqueta no le pega nada con los pantalones. Entonces esto, esto me pareció magia. Un cadáver exquisito, sí. Claro, en ese punto, claro, hacía a lo mejor como tres horas que nadie se reía ahí y que esa tensión se había acumulado en el ambiente y que nadie había tenido cojones a destensar eso, ¿no? Y llegó este tío y dijo, mira, voy a destensarlo así. Se destensó, la desgracia ha ocurrido igual, pero a partir de ese momento, pues joder, a nivel mental, pues es esa carga que te quitas, ¿no? Y quizás las horas posteriores de curro que tuvieron que estar ahí, pues volví a juntar, pues estás juntando un en mi cuerpo con otro, Pero piensas, qué chistaco, nos ha metido aquí. Pero ahí se podría ver como que es una, o sea, te digo, se podría ver como una falta de sensibilidad y una falta de respeto al cadáver, etcétera. Claro, desde fuera, desde alguien que no, claro, eso tiene que ser bromas internas. Si hubiera un familiar delante cuando haces toda esta movida es una locura. Esa es la adecuación. Exacto, hay que tener empatía, hay que saber estar. Sí, ¿cómo te ves? Porque yo he visto, solamente he visto uno de los shows que has hecho en vivo, que es el del Anticoach. Antes tenías el que era más sobre el tema de animales, ¿no? Era esto. ¿Cómo generas estos bloques? El de animales eran cosas realmente tuyas, todo lo que dices, porque no me imagino que tengas todos esos bichos viviendo... Sí, esto era todo. ¿Esto es verdad? Ah, bueno, pues vamos por esta parte, tío. Esto es verdad. Se llamaba Animaladas, el show, porque hace tiempo que no lo hago, tú viniste al Anticoach al Capitol. Sí, exactamente, que ya en paz descanse, el Capitol. El Capitol, sí, bueno, esperamos que no, no sé, pinta mal, pero bueno. Yo tenía entendido que ya lo habían... Sí, en principio ya, pero no sé, yo creo que quizás queda un poco del sentimiento este de que hasta que no pase por ahí veamos un Zara, pues todavía... Está pegado donde quieren hacer el Primark, tío. Yo creo que van a hacer simplemente más secciones del Primark y lo van a ampliar. Esperemos que no, tío. Esperemos que no. Es una lástima. Joder. por todo lo que conlleva y todo lo que simboliza ese lugar aquí en Barcelona, pero sí, esta cosa es jodida. Pero bueno, perdón. Sí, joder, sí, es el final tema. Tú vienes al Capitol, si el show ha cambiado un poco desde entonces, ¿no? Pero bueno, el de Animaladas era totalmente diferente. Se llama Animaladas porque iba en gran parte de animales, pero también la palabra la usaba para meter otras bestialidades que no tenían nada que ver con los animales, ¿no? Dime los animales que has tenido viviendo contigo. Hubo una época un poco loca que tenía en casa antes de que me saltase lo de la alergia. Vale. Tenía dos perros, un gato, una pitona albina, tenía... Bueno, el acuario tropical es como que siempre me acompaña, ¿no? Un acuario con peces tropicales pues siempre lo he tenido, ¿no? Es como que lo mínimo, ¿no? Es lo que tengo ahora, ¿eh? Ahora solo tengo un acuario, Me encanta que del acuario haces toda una explicación, la pitona albina la has soltado como si fuera que tienes ahí otro gato más, pero está guay. No, la pitona albina, yo tenía 18 años cuando tenía este zoo metido en casa no estoy de acuerdo en todo esto, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Que este tipo de animales que tienen que estar en su hábitat pues acaben en tu casa, en un piso de 40 metros o en terrario, pero bueno, en 18 años pues bastante bastante hacía nivel con mover cadáveres y no... O sea, como que... Intentar que no me afectase, ¿no? Es raro que no tuvieras la pitón, en plan de... Sí, como una pitón mola, ¿no? Si tú mueves cadáveres ¿dónde está tu pitón? Sí, ahora que la cuidas, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ahora mismo no estoy de acuerdo en tener estos bichos, pero tenía cangrejos, ranas... Esa misma época se me fue la pinza y tuve una manta raya de estas pequeñas. ¿Una manta raya? ¿Dónde, tío? En un acuaterrario me lo curraba, a ver, dentro de lo que puedes hacer en un piso pequeño, pero me lo curraba, un acuaterrario con su arena que se metía debajo y tal. ¿Qué es un acuaterrario, tío? Bueno, bueno, pues... ¿Un acuario con más tierra? Bueno, acuaterrario lo digo más que nada por la forma que tenía, ¿no? Pero con agua, como indica su nombre, es como si fuera un sitio para meter reptiles, pero le metes agua, ¿no? Vale. Básicamente. Y tiene más tierra para que se pueda meter ahí la... Lo he dicho como por inercia, ¿no? El nombre. Acuaterrario... Que a lo mejor está mal dicho, ¿eh? Es una pecera. Podemos decir que es una pecera con más tierra de lo normal. También. Bueno, la tenía en un tupper. La puta es que se me comía las lentejas, pero por lo demás estaba todo bien. Tupper con la tapa abierta, con la aguja y todos y tal. ¿Cómo de grande era la manta raya? No, no era muy grande, era una cosa así. Vale, perfecto. Lo que pasa es que la compré y tal. Y el tío que me la vendió no tenía mucha idea. ¿Sabes cuando vas a comprar algo y preguntas... Que esto pasa, demasiado, ¿no? Que preguntas... Oye, perdona, tanto en cualquier sitio, ¿eh? Dice, esto, perdona, tienes una duda y ves que el tío coge la caja y se la lee. Te la lee a ti. Y ves que no tiene ni puta idea que está haciendo lo mismo que... Pues lo mismo con la manta raya, ¿no? Si el tío se hubiera tenido al lado un... Si, algo para buscar en Google para contestar mi pregunta, pues el tío iba diciendo cosas a lo loco, ¿no? Vale. Y luego descubrí que era bastante peligrosa, que era un bicho peligroso. Claro. Era una especie y buscándole por internet y decía que tenía como un aguijón. Esa que mató al pavo este, ¿no? Que no había un pavo de los cocodrilos. No me acuerdo el nombre, pero... Steve Irwin. Directo al corazón le fue, ¿eh? Tenemos que poner un micro a Quique porque últimamente siempre le pregunto cosas y no se le oye. ¿Steve Irwin? Steve Irwin. Steve Irwin. Bueno, perfecto. Lo mató una manta raya. Sí, sí, verdad. Bueno, no era esta. No era esta, pequeñita de río, ¿no? Pero a lo... Era la misma, pero homeopática, ¿no? Era como una pequeña dosis de amenaza mortal que tienes ahí que no te va a matar pero, joder, pica, ¿no? No, se ve que te picaba y se te necrosaba esa zona y a lo mejor si te picaban un dedo pues el dedo lo perdías, ¿no? Ojo, que tampoco no sé hacer un Steve Irwin pero bueno. Pero no me jodas, tío. El dedo depende si me pilla el pulgar más jodido. Sí, sí. Y para hacer la pinza. Y para cargar muertos es como que te falta el grip, ¿no? Para play. Claro, eso es jodido. En esa época sobre todo. Ahora no, pero... Y lo descubrí yo solo. Es como decir, hijo de puta, pero la has estado aquí manipulando de todas maneras y la tocabas de vez en cuando. La descubrí por internet. Jugabas con ella y te la pasabas así. la pasabas por la mano y tal. Y te podía abrir todo. Hombre, por supuesto. Guau. Vale. Y tiene una historia triste esta mantarraya porque le pregunté a otro tío que había en la tienda, se ve que no tenía mucha idea los dos qué le podía dar de comer. Así como capricho. Y el tío me dijo que le pusiera cangrejos. Unos cangrejos que vendían allí también, ¿no? Y que se los pusiera por allí y que convivían, ¿no? Hasta que un día la mantarraya se quería dar un capricho y se comía un cangrejo. Eran cangrejillos de río, pequeños. Hace mucho, hace 20 años de esto. Y le solté los cangrejillos por allí y vi que estaban ahí. Estuve un rato mirando y me fui, ¿no? Me fui y tal. Y cuando volví a casa, los cangrejos la habían reventado. Claro. Los cangrejos la reventaron. ¿Cuántos cangrejos echaste, tío? No, porque era un par. Diría que un par. Eran pequeñicos, ¿eh? ¿Se la comieron? No, no, la reventaron. O sea, estaba como, vamos... Estaba muerta y ya está. Estaba así, la hicieron triza. Ya. A tiras estaba la... Igual te salvaron el dedo los cangrejos. Es posible. Y no lo sabes. Es posible que me salvase en el dedo. ¿Y qué más tenías? Bueno, dejaste tener mantarraya, tenías cangrejos. Sí, sí. Sí, sí. Los cangrejos involuntariamente. ¿Qué hiciste con los cangrejos, tío? Te los quedaste en plan, bueno, ahora tengo cangrejos. Creo que a uno lo eché en el acuario para probar y cuando vi que se cargó un par de peces, lo que te... Y los dejé ahí. Los dejé ahí. Habían conquistado ese acuaterrario. Eso habían merecido. O sea, en realidad era como, hey, tío. Es vuestro sitio. Claro. Es vuestro sitio. ¿Sabes? Esto es la ley de la naturaleza doméstica, si se puede decir así, ¿no? Pero... Muy bien. ¿Y qué más? Tuve iguanas también, un par de iguanas. Vale. Las ranas ya lo he dicho, ¿no? O en terrario, ¿cómo que hacías? ¿Es esta gente que tenía el bicho suelto por la casa alguna vez o siempre tenías todo como en su lugar donde...? No, las iguanas estaban... Algunas tenían como un patio, ¿no? Y estaban bastante sueltas. De hecho, una se subió de una palmera y se piró, ¿no? Ah, sí. Pero la otra, no, no. La otra era bastante fiel, entre comillas, ¿no? Vale. De hecho, se piró porque estaban luchando por el territorio las dos, bueno, movidas entre ellas, ¿no? Ahí dije, bah, si son cosas entre vosotros. No me voy a meter. No me voy a meter con el margen, ¿no? Sí, porque se le quedó pequeña el terrario donde lo tenía. ¿Y te pasó esto? Esto te ha ido a hablar, ¿no? Lo de que se te ponen... Pero ¿esto te llegó a pasar que se te pone cuando estás durmiendo al lado, o no? No me pasó. Vale. Pero, claro, toda la gente me lo decía. Que se te ponen para medirte a ver si te pueden comer. Sí, ten cuidado. Pero, hostia, sí que tengo un chiste sobre esto, ¿no? Sí, sí. Pero que... No a diario, pero, vamos, o sea, cada semana me venía un... Te voy a comer, te voy a medir. Por una noche, cabrón. Por una cámara, me llegaron a decir para ver si se mete para medirte. Era como... Calma, calma. Y así de bichos así raros... Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que es un... Las ranas me dieron problemas porque no paraban de follar, tío. ¿Y había cada vez más ranas? No, no, no. Hacían mucho ruido follando. Pero hacen ruido de ranas follando, ¿no? Bueno, yo las llevé ya montadas una encima de otra. Hacían como unos gemelitos turbios. Pero, ¿es ruido de rana o era rollo... Era rollo... Es que era un gemido medio agudo. Era como un... Sí, era como... No sé, un sonido... Claro, es que ahora ese sonido lo relaciono con ranas follando, ¿no? Pero... Pero no era el crack normal que el... No, no, no. Que va, que va. No, no, no. No era el crack. Era otro. Era como un pitido, pero era como... Es que quiero saber. Era como seguido o era como intermitente. Era como... Era que si... Al mismo ritmo... O sea, yo... La primera vez que escuché eso desde la cama... Sí. Pues dije, ¿qué es esto, no? O sea, que era una alarma desde la calle o algo. Vale, ok. Ese nivel es... Sí. Como que son algo que es... Un sonido que no tienes clasificado, ¿no? Vale. Yo no tienes... Entonces fui allí y la vi una montada encima de la otra y dije, pues están follando, joder. Y claro, pero... Piensas, joder, están... Una semana así y dices, te follan mucho más que yo. Es como humillante, ¿no? Como que... Te bajaba el ego. Estás tú en casa ahí... Y tenía pareja en esa época, ¿no? Como diciendo... Hostia, yo le decía a mi novia, joder. Le había ranas. Sí, sí. Claro. Ya están las ranas otra vez, ¿eh? Las ranas... Es como que... Sí, buscando, ¿sabes? Encender la mecha a partir de una relación entre anfibios, ¿no? Como... Algo ya ahí... No sé por qué, pero no me seguía el juego, ¿eh? Pero... Y ahí había un momento que pues me iba a la habitación a mirar, al menos. Me dejáis que miraba así y cuando entrabas paraban. Como que... Excuse me. Sí, yo hacía así como ¿Me puedo quedar a mirar? Joder, y eso que son de sangre fría, ¿eh? Eso, hostia, exacto. Sí, sí. Imagínate. Si fueran ranas latinas habría sido como mucho más loco como nosotros. Y, mami, como... ¿Sabes de dónde eran las ranas? Hostia, no me acuerdo, no. No me acuerdo. Y esto va entrando como... Es que me suena como un poco al que pilla Amazon y empieza a comprarse cosas de Amazon, lo mismo, pero con animales. Como que te... ¿No? O te iban llegando o tú de repente te levantabas y decías ¿Sabes qué? Pues ranas, tío. Quiero tener ranas. Quiero tener una pitón. Sí, es que claro, con 18 años... Joder, es que tu vida está impulsada por golpes hormonales, ¿no? Es que es como que... Joder, estás fuera de control, ¿no? Totalmente. Hay gente que la da por otras cosas. A mí, no sé, me dio por eso, ¿no? Y yo creo que se potenció porque tenía... Ahora que me acuerdo, tenía un compañero en uno de los centros sanitarios en los que trabajé que era mucho peor. Pero él ya era adulto. Claro, esto si lo sigues haciendo de adulto, cuidado, ¿no? Claro, y es en plan... No sé que te dediques a nivel profesional, ¿no? Pero no, no era por hobby, ¿no? Pero es que este tío se traía bichos rarísimos, muy peligrosos... ¿A dónde se los traía? A casa. A casa. Bichos prohibidos incluso, ¿no? Y la última vez que tuve contacto con él, me estoy haciendo hace 15 años, ¿eh? El tío estaba buscando, ¿sabes? Estas arañas gigantes que salen en algunos documentales que se ve como ¡ponca! Encima de un coche y le voy al coche. Estaba buscando una arañaza de estas para traérsela de no sé qué país y el tío estaba ahí... ¿Y que vivía en un piso? No, no sé, pero tenía... Este sí que tenía, vamos, que era Jumanji. ¿Qué es lo que conoces tú que tuviera? Que fuera... Que lo estuviera... O sea, no que lo estuviera buscando. ¿Te conoces algo así de en plan de que tenía algo...? Hostia, me acuerdo que estaba buscando esto y que me impactó. En casa tenía, pues, de todo. Tenía, sí. Arañas de todo tipo, evidentemente, porque le gustaban mucho. Tenía escorpiones. ¡Qué locura esa mujer! Tenía un cangrejo azul que a veces se lo traía ahí al curro y lo enseñaba... ¿Cómo que se lo traía? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde lo lleva? Al centro sanitario, sí, sí. ¿Pero cómo lo llevaban? Bueno, con... ¿Sabes? Una... No sé cómo se llama, un terrario, esto es pequeñito, ¿sabes? En plan, aquí me traigo como que... Para socializarlo, ¿no? Un poco. No sé. Qué loco, vale. Es un cangrejo azul. Pero la araña, claro, me enseñó el vídeo y me impactó el vídeo porque me enseñó un vídeo que salía una araña cayendo de un árbol en no sé qué país que abollaba un coche al caer y dije, joder, dice, esta es la que quiero. Y esto es lo que le vendió, en plan, apoya los coches. Sí, sí. Y entonces el otro que te he visto, el anti-coach, ¿de dónde te vino esta idea, tío, de hacer el tema del anti-coach? Porque lo de los animales, evidentemente, si has tenido mil animales y tal y cual, de ahí te sale como todo esto, te vas alimentando de vivencias con los propios animales más tu propio interés que me imagino que no serán solo los que tenías sino que te mola el mundo, los animales, etc. Pero lo del anti-coach, ¿de dónde te salió la idea o por qué empezaste a construir esto? Hubo un momento concreto, ¿no? En el que un tío que era coach y tal vino, como he dicho, siempre intento que parta todo sobre la realidad, ¿no? Entonces vino y me dijo, hostia, es que me dijo la mierda esta típica de la zona de confort, ¿no? Que debería salir de la zona de confort y tal, ¿no? ¿Esto pasó de verdad? Sí, esto pasó de verdad. Sí, sí. ¿Pero en qué contexto? ¿De la nada? Un tipo te vino y te dijo... No, la típica conversación que estás con más gente, ¿no? ¿No conociste nada en algún lugar? Sí, sí. El típico sitio con más gente que es amigo de, no me acuerdo ni de quién es amigo, ¿no? Entonces, que te das cuatro, pinceladas de tu vida y tal y cambias de persona, ¿no? Es como que... Y el tío me soltó esto, ¿no? Como iba como... Y claro, yo pensé, hijo de puta, yo quiero entrar, ¿no? Aparte me pilló en una semana que era de mierda, ¿no? Y decía, hostia, fui allí como para desconectar un poco de toda la mierda que tenía, ¿no? Y el tío me soltó esto y dijo, hijo de puta, yo quiero entrar, ¿no? A partir de ahí, bueno, se me quedó una pequeña semilla, pero luego, claro, yo de adolescente, de un falso coach, ¿no? Fue como víctima de una estafa, de esta piramidal, ¿no? ¿Así te pasó esto? Sí, típico de... ¿Cómo era esto? Bueno, pues a través de internet, bueno, empezando todo, ¿no? Ya empiezas de puta madre, o sea, a través de internet, vale. Sí, a través de internet, ya, pero cuando los primeros años que... ¿Sabes? Era alguien que te quería mandar oro desde África, dime la verdad, era un príncipe africano, que te quería mandar oro. No, yo creo que fue posterior, ¿eh? Pero sí, sí. No, los típicos falsos gurús que te venden sus cursos online y resulta, bueno, en esa época estaban muy de moda las estafas piramidales, ¿no? Pero esta fue de las primeras. El Balai. Y me enganchó bien. Bueno, el Balai todavía están... Siguen, siguen. Sí, sí, siguen, Pero no, eso era lo que yo, lo desconozco, cómo funciona el Balai, pero aquello era estafa en toda regla piramidal y turbia, ¿no? Y... Y con lemas de cambia tu vida y tal, muchas frases que ahora se usan para vender coaching, ¿no? Sí, entonces todo es posible y tal, entonces como que, claro, no me estafaron mucho, ¿no? Porque en esa edad tampoco tienes mucho dinero, ¿no? Pero yo era un adolescente, pero me jodió, ¿no? Todo el tiempo que invertí en esa mierda, ¿no? En estudiar esos libros que el falso gurú enviaba y tal, ¿no? Y al descubrir que era una estafa es como que se me quedó otra semilla ahí de decir, hostia, estos hijos de puta. ¿Pero cuánto tiempo estuviste dedicándole a esta movida? Hostia, no lo recuerdo bien, pero yo me fui de casa con 18, pues antes de irme de casa fue esto, las 17 o 16 estaría ligado con esta mierda, ¿no? ¿Pero qué hacíais? ¿Ibais a lugares, os juntabais y os contaban movidas? No, no, era todo... Todo online, vale. Era todo online y tenías que vender pues estos libros de superación, ¿no? Y tenías que venderlos a la más gente cuando más libros vendieras, era como mailing masivo, todas estas movidas, Sí, sí. Sí, que te engancha con 17 y te engancha. Te puede crujir, como que no. Pues a mí me crujió, ¿no? A ver, no mucho, pero bueno. Yo creo que cuando este tío me dijo lo de la zona de confort y tal, pues yo creo que mentalmente rescaté esto y dije, hostia, aquí hace falta pues un poco la figura contraria, ¿no? El tío que diga, tu sueño es una mierda, ¿no? Tu vida es una mierda. Un poco también la comedia tiene que llevar un poco la contraria, ¿no? Lo que hay y buscar un punto de vista diferente, ¿no? Y englobé el espectáculo como el anti-coach, ¿no? Como para todas las diferentes ramas que hay de coaching, pues hay mucho, está muy de moda el coaching nutricional, ¿no? Pues anti-coach nutricional está muy de moda pues para la visión cómica, ¿no? De toda esta movida, ¿no? De toda esta corriente que hay de nada es imposible, hostia, cuidado. Es que nada es imposible. Hay mucha gente que podrían haberle dicho en algún momento, oye, nada es imposible pero igual no hagas esto. Claro. Hay mucha gente que se ha pegado grandes hostias porque a su alrededor pues ha tenido gente con una actitud contemplativa, ¿no? Nadie le ha cogido el hombro y decir, tío, te vas a hacer daño. Bueno, los castings de Operación Triunfo son una muestra de esto. Sí, exacto. Es en plan de ¿pero y tus amigos? Exacto. ¿Quién te ha traído aquí? No, no, no tiene. Has venido solo, te has pillado un autobús y has venido solo aquí a hacer el paripé porque no me puedo creer que ayer te haya traído un coche y de que a mí no te haya dicho, no te has parado una gasolinera un momento y te haya dicho, y tú ya has dicho, pero a ver, ¿tienes gasolina? No, no, es que tengo que decirte algo. Creo que esto que estamos haciendo en Madrid, la broma está llegando demasiado lejos, no hagas esta movida. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Claro, pero a eso es un poco más radical. Estás sufriendo, creo que estás sufriendo. Yo creo que esta gente existe, pero no los ves porque cambian de opinión y no acaban yendo al casting, ¿no? Pero hay mucha peña que es eso. Si falta alguien, un punto de vista externo que te diga, yo creo que ya está. Sí. Creo que esto, tu meta, es una fosa séptica. Intenta evitar nadar en ella. Porque hay gente que llega a la fosa séptica y está rodeada de... No, pues, joder, pero esto es mierda, ¿no? No, no, pega unas brazadas buenas ahí y ya verás como... Joder, es que estoy sufriendo. No, hombre, lo puedes conseguir. Nada, es imposible, ¿no? Haz gargadas ahí, siéntelos, sé unos. Y muchas veces la gente que te aconseja esto son gente que realmente en su vida no han hecho una mierda, ¿no? Eso también es muy loco, Que realmente, yo he hecho que conozco mucha gente que es coach que se ha hecho coach porque no sabía qué coño hacer. Es como maestro de primaria. He hecho autoproclamación, exacto. Echándome, para echar mierda por todo. No, mira, va bien que se desvíe el foco. No, quería decir maestro de educación física, perdón. No, hostia, no. Yo creo que conozco más gente de educación física que de primaria, incluso. Puede ser. Pero claro, yo creo que autoproclamarse coach y ya empezamos mal. Es que ya es en plan, soy la persona que te va a salvar. Yo es que la gente, la gente te dice, mira, tú podrías ser coach de esto, porque lo has petado ya en esto, hostia, tú, pero que tú mismo digas, hostia, me vas a hacer una tarjeta que ponga, soy coach motivacional, ¿no? Estoy entre esto o suicidarme en la bañera. Pues voy a hacer. Aparte, hay dos ramas, ¿no? De coaching, pues el directivo y no directivo. Yo empecé a leer mierda esta porque, pues para hacer chistes, ¿no? El fin es que la gente se ría, ¿no? Pero de hecho, a mi show ha venido mucha gente que se dedica, hay mucha gente buenísima, ¿eh? Que es coach. Claro, claro, no hay que especificar que hay peña que tiene una formación y que te puede ayudar en atravesar muchos problemas, conseguir objetivos, etcétera. Eso que existe en muchos. Hay gente muy buena en el mundo del coaching y, pero, claro, a mí no me interesa esa gente. No me da... Sí, hay fotógrafos profesionales y luego hay peña con Instagram. Es lo mismo. Y hay fotógrafos profesionales con Instagram. Yo realmente, la palabra anti-coach no quiere decir que, hostia, que vaya contra los coach, ¿no? Soy el anticristo, ¿no? Del coaching, Pero... No sé, el anticristo en cuanto al objetivo que persigues como coach es crear lo contrario que generaría un coach. Sí, sí. Quiero, te ayudo a que te joda la vida, a joderte la vida y cosas desde el punto de vista de la comedia. Pues dentro del coaching ahí está el directivo y el no directivo. El directivo es como que el coach interviene un poco en este proceso, hace algo como para que tú llegues a tu meta, ¿no? Y el no directivo es como que el coach está como de espectador. Que es como que él deja que... Y ya está y no te... Que llegas ahí... Y no te hablan... Que llegues a tu meta por ti mismo. Vale. Es como que crea el ambiente ideal para que tú consigas llegar. Es como que imagínate, mira, mi meta es suicidarme, ¿no? Y dices, hostia, vale, te pillas un coach para que te ayude al suicidio. Vale. Entonces, el coach directivo te acompaña a comprarte la soga. Hay bolsas también, tienes el gas, tienes esto del coche con la manguera, cómo te va tirando. Te pone la soga, tal, te pone el taburete, tú estás en el taburete, bien, estás listo, guay, y el coach directivo hace, le pega una pata al taburete y ya toma por culo. Ya está, perfecto. Coach no directivo, pues quizás es lo mismo, pero tú, te pone un bloque de hielo. Y se va. Eso está nuevo. A crear el ambiente idóneo. No va a estar ahí, pero sabe que, bueno, es cuestión de tiempo. Y luego te usa como metáfora en plan de, ¿cómo se ha suicidado? Para otra persona que quiere superar otra cosa. Hay un hombre en una habitación con un charco en el suelo. Y imprime otras tarjetas con especialistas en suicidios. Me va metiendo ahí, joder. ¿Vale? No, me mola. Hay más, pero hay un montón de variantes. Hay gente que lo hace más basándose en la psicología y gente que es más desde la parte de misticismo y energías y tal y cual, ¿no? Como varios. Claro, es que esto no está regulado por ningún organismo oficial. Es como ser profesor de danza. Pues me puedo inventar yo un estilo de danza. Claro, es como que, mira, voy a inventar, voy a, con mi máquina escribir imaginaria, voy a, es que, todo esto seguramente se tendrá que regular o no dejar que siga así a lo loco porque también las cosas a lo loco pues también molan, ¿no? Para generar comedia. A mí me han salido coach lo que hicimos en el show. Yo te pregunto siempre los coach que hay. De gente en plan de quién se dedica a esto pregúntese a mí. Sí, pero qué rama, qué rama, ¿no? Un coach cuántico. Ah, vale. Y dije, joder, tío, ¿Esto es verdad? El tío me dijo, soy coach, bueno, a lo mejor me lo dirían coña, pero no sé, la gente con la que iba alrededor no se reían mucho. O sea, no sé, coach cuántico. Y dije, hostia, dame algo, ¿no? Dame algo. Me dijo, no, hombre, la realidad depende de los ojos del observador. Uy. Vale, entiendo, sí, sé por dónde viene. Y dije, joder, me dio la noche y tal, y le daba la tarjeta, tío, porque seguro que en la primera clase me dejas probar lo que fumáis, pero... Hay toda una movida, porque esto, es que esto me parece que sé de dónde viene. Hay como un docu, no sé si lo habrás visto alguna vez, que se llama, y tú que sabes, que en inglés es What the Bleep You Know, algo así, ¿vale? Que es como que, pretende ser un documental de física cuántica que te explica un poco, pues, el universo, o las probabilidades, etcétera, ¿no? Lo que pasa, es que en este docu, tú lo has visto, este, que sale la actriz esta que es sorda. Sí. Es What the Bleep You Know, y luego hay una extensión que se llama Inside the Rabbit Hole. Pero las movidas que meten, meten cosas como, pero esto vas a flipar, como te ponen en plan, cuando, cuando llegaron los primeros barcos a América Latina, los indígenas no eran capaces de ver los barcos, porque como nunca habían visto un barco, no veían el barco, solo veían que el agua se movía rara, y es en plan, no, así no funciona, los ojos, o sea, como tú ves, no es como que algo, porque no conozco lo que es algo, y te lo meten ahí dentro del documental como evidentemente esto es lo que pasó, los tipos no veían los barcos, veían las olas y poco a poco, no, perdóneme usted, pero no, y entonces ahí te dicen que como la luz se comporta como onda y como partícula, y es verdad, según como la observes, tú vas a recibirla como onda, como partícula, eso lo extrapolan a que depende de lo que tú ves, es lo que la realidad es, entonces, es como esta parte de New Age, en plan, te meto un discurso científico de la hostia y luego te digo que cosas que no tienen una mierda que ver a nivel científico. Mira, parten de esa base para decir, mira, voy a ser tu coach, 300 pavos. ¿Tú lo entiendes? No, fantástico, entonces, págame pasta. En esta caja está mi título universitario. O no. O no. Y según quién la abra. seguro está. ¿Es oficial o no ese título? ¿Está firmado por el rey o no? Es el título de Robbinger. Sí, exacto. Está firmado por el rey y no a la edad. Sí, sí. Bueno, tío, a ver, yo creo que, ah, me está sonando la alarma, ¿no? Es que tengo que darle la medicina de mi perro. Hostia, es la misma alarma que la mía, me he acojonado. Sí, creo que la hemos todos. Lo que veo es, para mí los coach, o cierta parte de esto, es un poco como el tarot, pero con soluciones directas sin irte a aquí la muerte y la soga y el florista, no sé, no me sé las figuras del tarot, me están diciendo que lo que tienes que hacer con tu vida es dejar esa aventura y centrarte en tu matrimonio, ¿no? Y tal. Pero el coach lo hace sin nada de esto. Te mira y te dice, pues sí, 100 pavos y vas a hacer este ejercicio durante una semana a ver qué tal te sientes. La semana que viene lo volvemos a comentar. Es mucho mejor. O sea, es como... Sí, yo creo que hay que ver la parte cómica de todo esto. Sí, sí, yo estoy a tope, Yo cuantos más hay es mejor. Y de ramas más locas, ¿eh? Coach religioso. Todos los religiosos hay, sí. Sí, sí, hay una rama de... Coaching infantil. Coaching infantil. ¿Qué dices? Bueno, de hecho, en el espectáculo lo comenté, o no lo comentaba todavía esto. Puede ser. Que hago anti-coaching infantil, ¿no? Pero bueno, claro, vi una página de coaching infantil que dices, perdona, y empecé, claro, como en todo, tiene que haber gente buena, ¿eh? No se dice, no, ya tiene que haber gente muy preparada, como en todo, Pero, claro, ves páginas que dices, hostia. Vi una página que no, ayudamos a los niños a que cumplan sus metas y objetivos en la vida. Niños. Bueno. O sea, un niño, hoy en día, te puede ayudar él a conseguir tus metas y objetivos. Claro, te mete la arena en la boca ya para que ya te la comas. Y vamos a los niños tranquilos en paz, jugar, como que yo con ocho años mi meta y objetivo en la vida era tener un puto dragón. Claro. Puto dragón, el tuyo tendría láser en mis ojos, pero el mío tenía que escupir fuego, era mi meta en la vida y pues volar encima del dragón y quemar el colegio. Y posiblemente, pues, mientras saldría al colegio pues me haría mi primera paja. Ese era mi sueño en la vida. Vale. Si alguien me ayuda a conseguir eso, posiblemente no sea coach, sea camello. ¿No? Sí. Claro, es que estamos partiendo de algo. Conseguir sueños a niños, hostia, no sé, preguntas a un pequeño, ¿cuál es tu sueño? ¿Puedo disparar rayos de hielo como Frozen? Claro, no me jodas. O un unicornio, no me jodas. Pero es que además hay que tener cuidado en decirle a la gente constantemente persigue tus sueños, siempre sigue tus sueños, porque hay gente que tiene sueños que son una basura para todos los demás, ¿entiendes? Hay gente que su sueño es quiero hacer la empresa que más contamine y más explote a la gente del mundo. Bueno, persíguelo, tío, o sea, persigue tu sueño porque eso es lo que tienes que hacer con la vida. Joder, yo creo que Hitler tenía un coach de puta madre, ¿entiendes? Tenía gente alrededor y decía, joder, está de puta madre esta movida, tío. Yo creo que sí, tira para adelante, tío. Vamos allá. Siempre hablamos, llevamos como dos hablando, dos hablando de Hitler, bueno, vamos a hablar de Hitler en, a partir de ahora en todas las entrevistas se va a hablar de Hitler, ya, lo voy a poner como aquí hemos hablado de Hitler y dinosaurios. Bueno, yo creo, no hay una peli que salga, sí, yo creo que hay una peli que sale Hitler y dinosaurios. Después de, Punk Fury. Hostia, así me suena. Creo que ahí sale Hitler y salen dinosaurios. Después de Sharknado, vale todo, ¿no? Sí, sí, que haga el Sharknado nazi, tío. Tornado de tiburones este, es como que ya. Pero es que hay cinco partes o seis partes de Sharknado. Es una pasada. Es como que no, no llegaron a explorar a fondo el concepto en la primera. Creo que no ha quedado claro el concepto. Claro, el desarrollo de, de emotivo, del Sharknado en sí, ¿no? Sí, creo que no, la gente no ha pillado todavía que somos así, tan bizarros, ¿no? Creo que ahí tiene que quedar más claro. Me encanta, tío. Yo no sé si te pasa, pero yo tengo mucho amor por las cosas, por el feísmo, ¿no? Por lo chungo, no pretendido. O sea, si cuando haces algo cutre porque quieres buscar algo cutre, que es un estilo que he pasado últimamente, pues está guay. Pero a mí me gustan las cosas que no pretenden ser cutres y lo son absolutamente. ¿Entiendes? Sí, sí, te entiendo. Que es algo que no... De hecho, había una peli de culto, ¿no? Hostia, que proyectaron hace unos años aquí en Barcelona. No me acuerdo el título. Hay una peli de culto. ¿De Room? ¿Puede ser? Hostia, puede ser. No sé, de Room es como una de las asperis que... Que se ve en las cámaras, ¿sabes? Que se ve dentro de los planos. Esto puede ser que se vea. Pero de Room es como que no tiene sentido nada a nivel de guión. Se hizo muy conocida porque es absolutamente absurda sin quererlo. O sea, no es una comedia, pretende ser una tragedia, pero está hiper mal actuada, los diálogos no tienen sentido. Posible que sea de Room, sí. Pero a mí me mola cuando de esto algo pretende... O alguien... Yo sigo mucha peña, en Instagram y en YouTube que me hacen mucha gracia, pero ellos no intentan eso. Igual tienen 200 seguidores o 400... Hay un tipo que come cosas en un minuto y no le sigue nadie. Es que lo chungo es que dices, si estuvieras haciendo esto por un público, como yo qué sé, por miles de personas y estás viviendo de ello... No, no, pero al tipo le siguen 5.000, 6.000 personas y se come un rollo de papel en un minuto. Un bote de polvos de talco en un minuto. Eso es magia pura, ¿eh? Pasta de dientes. Como en un minuto se come cosas. Es un tipo así gordito con una gorra, yankee a más no poder y siempre te dice que va a hacer esto y después se va a la playa un rato. Y lo ves ahí, bueno, esto, a mí esta peña me flipa. No, 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 es que... No puedo... No sé, es que me... Vamos, aplaudo de pie a este tipo de gente. Es como que... Me ha conseguido llegar al vivo al siguiente vídeo, ¿no? A mí me... No sé, me parece que además estamos como accediendo cada vez más a las realidades de peña que antes era imposible saber que hay gente que le mola hacer esto o se están generando grupitos de peñas que les molan hacer cosas súper raras que de repente se dan cuenta que hay dos locos más en el mundo que pueden hacer esto. Cualquier cosa que te guste hacer, pues muy rara que sea, vamos, te pones a buscar y... En internet es a saco. Y dejas de sentirte especial al momento. Porque yo creo que está hecho todo y ya... Todas las cosas raras están hechas ya. Yo creo que ya lo hemos probado. ¿Tú crees que todas las cosas raras están hechas ya? Hostia, no sé, pero yo creo que está casi todo a nivel... Yo cada día me entero de cosas que digo hostia. No sé, hace un tiempo un tío, un japonés se folló un rape, ¿no? ¿A un rape? Se folló un rape. Que dices, hostia, está todo follado. Nos hemos follado todo, ¿no? Está todo follado. Y el tío se ve que pilló una infección y tal por no sé qué movidas. Tuvo que estar ingresando al hospital que por eso se dio conocer la noticia y el tío al salir del hospital dijo, hostia, como recapacidad, hostia, no debería haber hecho esto. Voy a follarme un calamar. Esto lo dijo, Ahora voy a formar un calamar. Voy a por un calamar ahora. Vale. Que dices, ya, la humanidad ya, se ha follado todo ya. Pero un calamar no tienes forma. La única forma de follarte un calamar es por la boca que tiene dientes. Es que no hay otra, no hay otra cosa. Es que el tío se folló las entrañas del rape. O sea, no se folló el rape en sí, sino que... Hizo un boquete y... Una movida. Vale. Ya está todo. Bueno, no sé. Sí, yo recuerdo... Yo leí libros donde los piratas, me ofrecien con los piratas de pequeño, una cosa que les molaba hacer, porque lo que aparecía en varios diarios de a bordo de capitanes que habían sido secuestrados y sobrevividos, era pillar a Peña a hacerles heridas en el costado y follárselos por las heridas. Hostia, no lo escucho nunca. Y esto me voló la cabeza, ¿entiendes? Para mí lo del rap es muy parecido. Hostia, esta es... Esta es muy bestia. Esto es tipo... Bueno, pero de hecho existe una mierda, una movida rara de gente que se siente sexualmente atraída por las colostomías, ¿sabes? ¿Quién es la colostomía? De hecho, creo que hay una rama del porno dedicada a esto. Es como la deep web y todo esto, ¿no? De gente... ¿Sabes la colostomía cuando tienes una movida en el intestino, por ejemplo, te corta una sección de intestino, entonces te ponen el intestino, por la gente que va con la bolsita y tal, pues hay movidas sexuales en torno a esta bolsa. Te fijas el boquete... Claro, porque eso es sustituto del ano, ¿no? Entonces, hay movidas tochas alrededor, a nivel sexual, alrededor de esta mierda, ¿no? Hostia, ¿ves? Me he descubierto algo más que no sabía y pensaba que ya era todo de lo más. Piratas, un poco relacionado como... Va por ahí, ¿no? Voy a fíjarte las entrañas, pero por otro lado que no toca, ¿no? Claro, pero de forma... ¿Cómo que dices, joder? Claro, yo me enteré de esto porque en el hospital y todo esto, pues un día lo comentábamos, ¿no? Hostia, pues hostia, hay gente, ¿sabes qué? Hay porno de colostomías y eso no me jodas, tío, ¿sabes? O sea, como alguien puede estar tan depravado de hacer esto, pues sí, sí. Y con la cánula esta, No eres especial. ¿Cómo se llama? ¿Se llama cánula? No, ¿cómo se llama esto? Lo que te ponen para que puedas... Una traquetomía, ¿no? Sí, el boquete para que puedas respirar cuando no... Bueno, el agujero que queda, sí, Hay algo ahora también. Yo me aseguro, seguro, con todo. partimos de que el rap está follado. Está chico. Lo último que me he enterado, que nos lo dijo una colega ayer, no sé si tú has oído hablar de esto, Kike, que es el... Creo que se llama Sex Gay, Gay Sex Chem, o algo así. Chem de Chemical, ¿te suena esta movida? Nos lo contó Belén ayer, que es como que se encierran dos o tres o cuatro tíos gays en un cuarto pequeño, además como le ponen cámaras, tú lo puedes ver esto, como rollo boiler room, ¿sabes? Las boiler rooms estas de los DJs que se ponen las camaritas para que después así, pero como en una habitación, que es como un cuarto pequeño, como un vestuario, se meten tres o cuatro tíos y se meten una droga que se ve que es intravenosa y te hace querer follar todo el rato y no dormir y están 40 horas sin parar de follar constantemente, pero haciendo con todas las heces y fluidos y todo lo que sale. 40 horas. 40 horas sin dormir, me imagino que beberán agua y sin comer y solamente follando y follando porque la droga esa te hace querer follar todo el rato. Yo creo que 40 horas ya es más de los últimos años míos. Si las juntas todas... Se lo petan en dos días. Joder, yo creo que no... Yo no llego ni con toda mi vida. 40 horas... 40 horas es mucho, ¿eh? De no parar de follar. 40 horas es así. Pon que la media es que en un polvo bueno te tiras... Pon que media hora 45 minutos guapos de... Pero contando el whatsappeo también del principio, ¿no? Pero contando el... Eso cuenta como preliminar. El cabify. Bueno, ahora los preliminares son más largos porque hay que desinfectarte y tal, metes al otro en lejía... Pero pon que por media es media hora de polvo tal y cual... 40 horas, tío... Son... Son 20... No, man. Son 80 polvos. 80 polvos. Vale, creo que es asumible en la vida. Hemos echado 80 polvos. Yo creo que esto puede... O sea, no con 80 personas... ¿Seguidos? Claro, seguidos y sin parar. Y me imagino que te corres y esa movida te sigue haciendo querer follar. Y pues hacen esto y la gente lo graba y... A partir de la... No sé, del cuarto yo creo que te corres y aquello es simbólico, ¿no? Sale purpurina. ¿Por qué no? Sabe un cartelito. No, tu cuerpo ya no puede hacer un cartelito, ¿no? Bueno, un bank. No hay nada. Sí, eso. Aquí, ¿no? Como las pistolas. Sí, como para que sepas que aquí hay... Me ha gustado esto. Sí, sí. ¿Te puedo pedir otra? ¿Tú estás bien? No. Tú estás... Hacemos la última. Hacemos un repase de la... Vamos a hablar de comedia porque hemos estado muy por ahí. Ah, claro que sí, coño. ¿Cómo curras para creártelos? ¿Cómo curras? ¿Curras en base a, como he oído muchas veces, de la gente que se... Tú te montas el tema central o lo has decidido y luego empiezas a escribir como todos los subtemas que hay y te haces tal o tú vas a texto directamente sin hacer un análisis seccional de todo? Yo suelo partir mucho de premisas guays, ¿no? Que digo, hostia, esta premisa mola, este tema, y luego de ahí pues trabajo el remate. Entonces luego quizás junto premisas que tengan algo que ver y ahí pues puedo montar una historia que tenga más o menos relación, ¿no? O lo puedo englobar en un bloque y, pum, me hago un paquetito y facturo y venga, ahí lo dejo, ¿no? Pero suelo partir de una premisa guay o de algo que vea y digo, hostia, a partir de esta situación puedo meter aquí mi punto de vista o puedo meter un remate guay. Pues suelo partir de eso. Vale. Pero tú te lo escribes todo y lo haces luego a rajatablas según lo que dice tu texto que te has escrito? No, que va. Ah, no, no, no. Si la pregunta iba por ahí, no, no. Yo tengo, de hecho, cada chiste que tengo lo tengo... Muchas gracias, hombre. Gracias, tío. Cada chiste se llama con una palabra. ¿Una palabra solo? Una palabra del chiste. Vale, o sea, y si hay dos chistes que son solo el mismo tema, ¿buscas otra palabra que...? O sea, soy incapaz de memorizar algo al pie de la letra con la palabra se ha tratado y yo tengo ese chiste, se la premisa, se el remate y a partir de ahí lo tiro. Es lo que estoy haciendo en los últimos años, ¿eh? Vale. Porque a lo mejor mientras estás... Bueno, estás diciendo a alguien del público y tal, pues ves que la acepta especialmente o ves una... O alguien dice algo o entonces paras, ¿no? Y vas metiendo más cosas en medio de ese bloque, ¿no? Entonces, por eso no me gusta prenderme al pie de la letra, ¿no? El bloque, porque es que... Es como que dejo el bloque abierto. O sea, es como que tengo el cierre que sé que con esto voy a cambiar de tema y tengo la apertura que es este tema, pero entremedio puedo jugar. Es como que me doy día libre para jugar entremedio e incluso si se me ocurre otro tema de actualidad que se puede meter bien entremedio, pues me desvío un poco a una... Me voy por una tangente, ¿no? Y luego vuelvo a entrar en ese mismo tema. O sea, dejo el bloque completamente... De hecho, escrito al pie de la letra solo tengo grabado las pocas cosas que he hecho en televisión. Homológica, la voz para... Salud. Hostia, yo... Te voy a apuntar. Va a sacar el metro otra vez, ya he tosido. He tosido para allá. Sí, sí. Se me ha ido la... En ese sentido, hay gente que sí que es muy... Hostia, que los admiro, ¿eh? Que tienen todo escrito al pie de la letra, todo... Cuenta las palabras, ¿no? Cien palabras, un minuto... Hostia, no, no, yo estoy yo... En ese sentido... Pero, por ejemplo, a la hora de prepararte un espectáculo largo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo tienes una especie de esquema de primero palabra de este gag? ¿Palabra de este gag? Exacto. Tengo título de bloque y cada chiste tiene... O cada... Sí, cada parte de bloque pues tiene una palabra, referencia para mí. Vale. Y eso sí que te lo aprendes. Te aprendes como en plan... Pam, papapababa, pam, papapababa. me aprendo como, sí, la columna vertebral del show. ¿Me sabrías decir el nombre y palabras del Anticoast? ¿De memoria sabes decir el título de cada bloque y las palabras? Claro, es que lo estoy adaptando a la época pandemia. Claro. Todo el material. Entonces, cuando tenga... Estoy en ello. Entonces, ahora está cambiando todo. Yo, por ejemplo, estoy como he vuelto a nacer porque el viernes tuve mi primer bolo. ¿Y tal? ¿Cómo fue eso? Hostia, muy bien. Porque hacía muy bien para la expectativa que tenía, ¿no? Como dices, joder, es que... ¿Cómo fue? ¿Había separación entre la gente? La gente estaba... Sí, estaban a dos metros. Vale. Todos y... Sí, sí, bolo pandemia total. Mesas prohibidas, ¿no? Como con cintas para que nadie se siente ahí, ¿no? Yo con mascarilla hasta el escenario. Una vez que llega al escenario cuelga la mascarilla en el pie de micro. ¿Y con el micro qué haces? Porque cuando la usa varia gente... Es que es mío. A nivel mío. Porque esto lo que hacemos es le pasamos alcohol o desinfectamos un ratico para que tú puedas... No, esto claramente será el paciente... El micro este será el foco del próximo rebrote. Claro, yo creo que sí. Más en ese. A nivel nacional. Yo le quito la mierda a esta de aquí arriba. A nivel nacional. El paciente cero. Sí. Shure. Sí, para hacer eso. Y no, me llevé en mi micro. Bueno, muchas veces lo suelo hacer. Ya lo hacía eso antes, ¿eh? Así que no por nada sino porque a veces llegas a un local que el micro pues no... No te gusta o no sé. No sé. Por costumbre a costumbre llevarme el mío por si acaso. No, está bien. Está perfecto. Además, y que era como... Notabas que la gente como había... Porque es esto, cuando llevas mucho tiempo sin ir todo el mundo a comedia, a lo mejor puede pasar dos cosas. O que la gente se haya desnivelado del funcionamiento de los shows y de reírse y tal o que estén como mucho más predispuestos a reírse. No sé, yo me preparé en la actuación en el sentido de que no podía empezar como antes de la pandemia sino que tenía que meter como algo al principio que tú... O sea, como un calentamiento previo de todo lo que ha pasado. Es como que no puedes entrar directamente con tus bloques de tu show, ¿no? Entonces... Claro, la gente porque de alguna forma el humor sí que va muy ligado mínimo a un mínimo de empatía con la realidad actual. Exacto, la actualidad. Aparte, si la primera actuación la gente está... Aparte, si era el primer día que abría el local la gente está separada a dos metros yo había colocado la mascarilla ahí geles por todos lados. O sea, al lado del tirador de cerveza había un sanitol de estos, ¿sabes? Que no sabía qué pedirte. Si... Si... Si, ¿sabes? Si sanitol directamente... Si sanitol que me siento más tranquilo, ¿no? O sea, es que... Por Trump. No podéis obviar todo esto, ¿no? Yo creo que una de las bases de stand-up es no obviar nada de lo que está pasando alrededor, ¿no? Desde luego. No se puede obviar ni el puto virus ni nada, no sé. Entonces empecé, pues, con varios temas de confinamiento, empecé y me sorprendí por la que la gente se los tomó bien, ¿no? Es como que, joder, me sentí orgulloso del público que había ahí y decir, hostia, pues... Hay mucha gente que dice, hostia, es que la gente está hasta la polla de temas de confinamiento, de coronavirus y tal, pero no saben tu punto de vista, no saben... No hay que obviarlo. Es que no puedes empezar... No sé. Claro. Con chistes pre-pandemia como si no hubiera pasado nada, ¿no? No, está claro. Pero además yo creo que lo gracioso ahí es lo que dices tú, lo que puedes aportar tú que no pueden aportar los memes, porque está claro que no vas a salir a hacer un chiste únicamente del papel del váter, de que todo el mundo hacíamos... O sea, tú puedes llegar a estos temas, pero hacer la versión que sea tu experiencia de ese tema más allá de lo que ya has visto en un meme 30 veces. Eso es lo que... Bueno, y la comedia pasa mucho. Hablabas de amor, pero hablas de tu versión de amor. Mucha gente habla de relaciones de pareja y de follar en el stand-up. Y no vamos a dejar de hacerlo porque se habla mucho. De hecho, uno de los primeros... Una vez me pasó... Justo que has dicho esto de pareja y de la que todo el mundo habla. Me pasó que, al principio, bueno, hace ocho años y tal, cuando empecé a hacer mi primer curso de comedia y todo esto, vi un monólogo de Chris Rock de... Mítico, que habla de las parejas y las mujeres, ¿no? ¿Cuál? Y de la que las mujeres odian a las mujeres, ¿no? Tiene muchos, Pero bueno, este es como... Y claro, lo vi y dije, hostia, mierda. Erróneamente, dije, mierda, no se puede mejorar esto. O sea, ni igualar. O sea, hacer un monólogo de parejas y de mujeres y tal, de relaciones que ya está todo hecho. Claro, vi un puto monólogo de Chris Rock entero y pensé, hostia, es que no puedo aportar nada aquí. O sea, por mucho que me folle un rape, o sea, es que no... Entonces dije, pues descartado y estuve un tiempo sin hacer nada de parejas y relaciones y nada porque pensé, es que esto está todo hecho ya. Es erróneo, claro. O sea, siempre vas a tener que aportar de lo que has vivido tú que es irrepetible, ¿no? Desde tu puta vida. Por muy triste que sea, pues si es más triste, pues mejor, ¿no? Pues la gente va a decir, pues no estoy tan mal, ¿no? Sí, yo pienso que esto es buscarle siempre... Esto lo decía Juan Herrera cuando lo entrevistamos que decía que el qué, ¿no? El contenido ya está todo contado. Lo que tenemos que buscar es la forma. La forma siempre puedes buscar. Que es tu forma de contar las cosas, tu forma de hacer esto, pero todas las historias un poco, es verdad, están contadas desde los griegos porque es la misma base. Es como tú tienes las bases de la poética de Aristóteles de esto pasa así. Hay este tipo de estructura, hay este tipo de... Esta es una drama, esta es una comedia, esta es una cuestión, un triángulo amoroso, y como hay varias cosas que repetimos constantemente. Sería como cuando se hace animación, ¿no? pues el dibujito este típico de los redonditos y cada articulación es una cosa redonda y cada... Y dices, claro, pues sí, tienes que partir de eso, sino qué cojones vas a hacer como haces a Bus Lightyear si no haces primero las partes, la cabeza, es normal. Lo que mola de la comedia para mí es que alguien dentro de contarte algo de lo que has oído hablar 30.000 veces, te lo cuento de una forma que digas, hostia, exacto, eso es sorprendente, porque si me hablas de un animal exótico que nunca jamás he visto, pues guay, qué interesante, pero yo creo que me hablas de un perro como si... Que me hagas verlo como no lo he visto nunca antes en la vida. Sí, a un punto de vista que... Hostia, dices, hostia, yo no he sido capaz de llegar hasta ahí, ¿no? Y que te interese, que la premisa te enganche y el remate pues te sorprenda, ¿no? Que digas, joder. Pero sí, si no hay tema, por mucho que esté triadísimo el tema, si tú, no sé, IKEA está todo hecho, ¿no? IKEA, monologitos de IKEA y tal. Tú hablas del IKEA como si fuera, no sé, desde el punto de vista de la conspiranoia y dices, hostia, son dos conceptos que coges, ¿no? IKEA, conspiranoia y pones ahí masones, pam, y los juntas y dice el dueño de IKEA reptiliano, pam, y la gente dice, hostia, cuidado, o sea, pensaba que IKEA me daba asco en cuanto a comedia, ¿no? Pero hostia, si son reptilianos, te escucho. Dime más. Claro, sí, sí. Exactamente. Es buscar la forma, yo creo que es esto, de mantener la información o el interés de alguien por cosas que no le interesarían porque están ahí y ya está, ¿no? Y es cada uno buscar su manera de llegar a ese puerto. Tú, en esta parte, ¿qué es lo que más te enganchó de ponerte a hacer comedia para poder seguir haciéndolo? Porque al principio, como tú has dicho, a todo el mundo le salía una mierda al principio. Entonces, a pesar de hacer la mierda y de que no te funcione bien lo primero, ¿qué es lo que te enganchó para decir, hostia, pues yo creo que aquí... Bueno, hay gente que lo peta desde el principio, hay gente que admiro que la primera vez que se subieron ganaron un concurso. Yo no he ganado un concurso en mi puta vida, me presenté a un montón el primer año, pero hay gente que lo peta, ¿eh? En mi caso, pues fue mierda lo que hice todo, ¿no? Pero a mí lo que me enganchó, bueno, yo no sé, desde pequeño siempre he tenido esta vena un poco así creativa de siempre, bueno, en las noches escribir, que sí, dibujar viñetas, que sí, movidas... ¿Dibujas también? No, pero bueno, o sea, dibujaba, pero mal, o sea, entonces dibujaba para los colegas en el cole y tal y como hacer chistes y tal para rollo memes, ¿no? Entonces, siempre tiene esta vena creativa como, voy a crear algo yo que haga reír al otro, ¿no? Entonces, bueno, explotó por ahí, ¿no? Explotó por ahí y yo creo que toda esta imaginación que tengo un poco, soy un poco esclavo de esta parte porque hay veces que no me deja dormir esta mierda, hay veces que... ¿En plan que te, cómo, que estás tumbado ahí y te vienen movidas a la cabeza? Sí, o sea, en alguna época, ahora me relaja un poco, pero en alguna época tenía que tener una puta libreta al lado de la cama porque si se me cubría un remate bueno o un tema bueno a tratar, si no la apuntaba, pues no podía dormir, entonces tenía que tener una puta libreta, sí, luego uso mucho el móvil ahora, ¿no? Pues tengo aplicaciones estas de nube y tal para apuntar ideas y tal, y tengo ahí mil y tenía que apuntarlo ahí a cuatro a la madrugada, tío, porque si no apuntaba esa mierda para intentar rematarla al día siguiente, pues no podía dormir y claro, toda la comedia pues ha sido como una vía de escape a todo esto, ¿no? Ha sido como que, joder, desde aquí puedo volcar todo esto y con un fin y un objetivo y llegar directamente a la gente, ¿no? Con todo, y claro, que digas, ahora me sigo despertando a lo mejor a las cuatro de la madrugada apuntando mierda, pero pienso, joder, pues esto a lo mejor pues me puede valer para un show o me puede valer para la próxima actuación, tiene un fin, ¿no? Antes era como, joder, ¿dónde va todo esto, ¿no? Pues antes estás loco. Antes hacías igual, apuntabas ideas y te apuntabas movidas sin saber qué coño era esto o no, o simplemente te venían por la noche y antes de dedicar a la comedia, te digo. Sí, me venían, sí, me venían ideas. ¿No intentabas nada? ¿Te quedabas pensando en pajaradas? Sí, me quedaba pensando, sí, tenía como, hay mucha gente que dice que las mentes creativas por la noche se estimulan, bueno, no sé si esto es verdad, ¿no? Pero es un poco como para justificar tu puto insomnio, ¿no? O tu locura. No, no, es que tengo una mente creativa, quizás estás loco. Pero... A las mentes creativas les encanta follar con su madre. Sí, sí, exacto. Bien, es que lo he leído. Una forma de llamarte creativo y hacer algo... A la Wikipedia, bueno, la puedes crear tú en la entrada. También, tampoco. Porque es creativo. Sí, sí. Y no sé, claro, descubrí este, es como a nivel mental descubrí este filón y dije, joder, por aquí. O sea, aunque el primer año fuera pinchazo tras pinchazo, pero a lo mejor dentro de ese pinchazo pues habían dos o tres chistes que entraban, ¿no? Entonces es como que, no, no, hostia, por aquí, esto, por muy mal que lo esté pasando, con la primera actuación me bajé y estuve contracturado toda la semana. De los nervios. De la emoción absoluta. Estuve con toda la musculatura, estuve como Robocop y, no sé, algo tenía que tener esa mierda como para decir, no, esto me gusta. Vamos a seguir por aquí, ¿no? Es como, es muy anti-coach, ¿no? Va a joderme la vida. Es un poco el, también sale bastante esto, a veces cuando hablamos del tema de la autodestrucción siempre está muy vigente, la peña que se dedica al entretenimiento, como este punto de hacerte, pues, de hacerte mal, de emborracharte, salir hasta las tantas, drogarte, beber, siempre hay un punto de voy a hacerme un poco mierda, no sé muy bien por qué. Para mí me pasa esto, no sé qué hay detrás, pero sí que de alguna forma el cuerpo te pide, pues, igual este chupito de Jägger no tocaría, pero ponme tres. Yo creo que todos tenemos derecho a elegir cómo queremos jodernos la vida. Exacto, pero ¿por qué lo elegimos? Esto para mí es... Tenemos un amplio, joder, un amplio catálogo para elegir, ¿no? Me quiero joder la vida por aquí, por aquí, pues, esa libertad, que no te la quite nadie, no nos pueden quitar eso. Es buena, también puedes elegir cómo mejorarla, pero cuesta más trabajo por lo general. Y yo creo que es esto, mi teoría es que tú tienes como una necesidad de cambio en algún momento, el cambio a mejor suele llevar mucho trabajo y da un poco de palo, el cambio a peor es instantáneo y no cuesta ningún esfuerzo. Entonces sigue siendo cambio. Ey, yo estoy así y no me gusta estar así. Vamos a peor. Sí, sí, incluso el cambio a peor es placentero. Claro, claro. En el momento del cambio. Es como que, joder, de puta madre. Que luego te caes al precipicio, ¿no? Claro, y luego estás más abajo del precipicio y dices, no, no me gusta aquí, vamos a peor. Y vamos así, ¿no? Por suerte muchas veces eso acaba en una resaca terrible y vuelves otra vez arriba de acantilado y dices, y vuelves a empezar, ¿no? Pero muchas veces acabas en el fondo, hay mucha peña que acaba en el fondo y nunca, ya está, ya no vuelve arriba al acantilado. Ya es una... Cuando estás en el fondo te viene un tío que te dice, yo te puedo ayudar, tranquilo. Ah, gracias, soy coach cuántico. Fuck. Mierda, ya la ha quedado. Sí, la realidad puede depender de los ojos, de los... ¿Conocen? Claro, pero es que funciona, piénsalo todo, o sea, ¿cuánta peña hay que quiere cambiar o que quiere llegar a hacer algo, no? No sabes por qué, pero quiere cambiar, no estoy a gusto con quién soy, no sé qué hacer con ello y hay un montón de gente que es en plan, pues yo te voy a dar una respuesta. No quiere decir que sea la buena, pero es una respuesta y tú no tienes respuestas. Entonces, yo sé, es fácil agarrarse a esto, ¿no? Como que funcione y que tiren para adelante. Sí, pero es que no sé, basar una decisión importante en tu vida en la opinión de una persona, porque no dejas de una opinión, ¿no? Sí, 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 es una opinión de una persona. No sé, es como que, es como jugártela todo a un color, ¿no? Decir, mira, me ha jugado todo aquí, ¿no? Es como que estoy perdido aquí, voy a tirar por aquí, ¿no? Claro, hay personas, hay gente con formación, hay gente muy profesional en este sentido, pero no te la dejas de jugar a una persona, ¿eh? Pero contigo también te estás jugando a una persona, que es lo que yo quiero hacer. Claro, pero a menos si la cagas tú, tú te lo gestionas, ¿no? Sí, sí, es como que tú te lo gestionas, tú te puedes insultar a ti mismo, te puedes... Y una cosa, después de haber currado tanto tiempo en sanitarios, cuando a ti te toca ser cliente de sanitario, cambia un montón la movida, ¿no? Ahora mismo, o sea, como tú sabes lo que se está cociendo. Se ve diferente, sí, sí, todo, sí, es como currar en un Foster's Hollywood en la cocina y luego ir a comer a un Foster's Hollywood. De hecho, yo, por ejemplo, una vez tuve que hacer un análisis porque tuve un año y tal que se me disparó el colesterol y tenía que hacer un análisis, ¿no? Porque ya lo tengo genético y tal y tenía que hacerme un análisis de control y pensé qué cojones, o sea, el análisis, hay cosas que odio en la vida. Una de ellas es madrugar sin un fin claro y que me motive lo suficiente, o sea, sin con un... Sí, o sea, que me hagan madrugar para algo que no me motive, ya lo odio. Y otra cosa es salir de casa en ayunas. Vale, no te mola tampoco. Tampoco. Y claro, y hacer un análisis de sangre implica las dos. Es verdad. Y que te pinchen también que tampoco mola mucho. No, a mí me da igual eso. Cada uno tiene sus mierdas, Pero yo me puedo asustar de otras cosas, pero... Y pensé, ¡y una polla! O sea, lo que hice fue, pues, tenía material en casa, tenía aguja y tal y unos tubitos y me los pillé y me hice el análisis a mí mismo, me levanté a las once como un señor, me hice mi análisis como un John Cazo. Bueno, la muestra me imagino, porque no tienes un laboratorio en casa ahí para analizarte. No, no, claro, no, no, no. Exacto, sí, sí, he hablado mal, o sea, o termino, sí, o sea, me hice la extracción de sangre, me las puse a los tubitos y tal, aparte recuerdo, aparte vivía solo y tal, estaba en un bajos, ¿no?, y tenía como la persiana subida para tener más luz, ¿no?, y estaba ahí con la goma y a mí, ¿sabes cuando las cosas en tu mente parecen más fáciles? Claro. Como dices, ¡esto me sacó la sangre! y aparte, luego delante tenía todo el homenaje de almuerzo, ¿no?, preparado, ¿no?, ¿sabes? A ponerme hasta el culo y yo con mi sangre, después de pegarme este homenaje, ¿no?, a las once y con la panza llena como un señor, ¿no?, entonces en mi mente parecía más fácil, ¿no?, entonces me estaba apretando ahí la goma con la boca, porque claro, realmente tienes dos manos, cuando se lo haces a alguien, pues es más, pero acerto a ti mismo y mientras estaba ahí en ese momento apretándome la goma con la boca y con la jeringuilla metida, miré así, no sé por qué, me dio por mirar y estaban los vecinos de enfrente, te lo juro, vivían en Badalona y estaban ahí como... Ah, pero si es en Badalona te dijeron, te ayudo. Sí, nada, es Badalona rutina, ¿no?, pero estaban ahí como what the fuck, ¿no?, estaban como qué cojones, ¿no?, y te lo juro que que aparte un vecindario como muchos, ¿no?, el marujeo estaba... Y me tocaba ser por rotación presidente de la comunidad porque estábamos todos de alquiler y me saltaron, te lo juro, tío, me saltaron, obviaron mi... O sea, iba después... No, 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 me saltaron, es como que... ¿Sabes? Un yonquino. Tenemos el... ¿Sabes? No lo hemos preguntado pero pensamos que no. Y pensé, hostia, de puta madre, porque yo no lo quería, ¿sabes? Y pensé... Guau, además eras como el anti-yonki, como sacándote cosas, como... Ya, pero de que ellos veían... No sé... Cada vez los yonkis sacan sangre para confirmar que están metiendo bien, ¿no? La mierda. Sacan y luego metes. Se puede ver sangre en la jeringua porque luego meten. Por eso muchas veces se ve la jeringuilla con sangre, ¿no? Para confirmar que... Y claro, aparte estaba en una distancia suficiente como para ver que... Sí, pero además es que el momento boca, boca, goma, ¿sabes? Como estirar la goma. La parte 11 de la mañana como diciendo fire. Este empieza el día a... Un desayuno tradicional. Exacto. Unos huevos... Evalife. Huevos, bacon y un buen chute de caballo para empezar la madre. Perfecto. Así luego lo que te echen ya está. Me imagino alguien adicto a sacarse sangre y ya está. Es el antiguo sacarte y tiene en casa ahí como botecitos. Mézclalo con vampirismo. Se autoabastece. Fijo que hay eso, Nano. Seguro. Que hay gente en la deep web que venderá sangre para que alguien se la beba. Seguro. No, no, no. Si hay vampiros. Hay gente que se piensa que es vampiros. Sí, sí, que beben sangre y tal. ¿Pero tú lo sabes o me lo estás? No, no, no. Sí, sí, sí. Sí. Un día, no sé, escribiendo texto me paré... Es que si alguien que no sepa que me dedico a escribir mierda que mira mi historial del ordenador me meten en la puta cárcel porque es que que he buscado... Claro, sí, he buscado... Esto estuvo en una época que estuve mirando para qué chistes de esto y sí, sí, hay gente... Hay peña que se escribe como... Que creen que son vampiros. Pero en plan contactos, en plan como busco persona para... Exacto, hay gente que se deja morder la yugular, que le saques un poco de sangre... Sí, 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 no, no, toda esta movida está. Vale. El tema de vampirismo, sí, sí, todo esto... Sí, sí. O sea, que nos llegue algo nuevo y nos sorprenda es obvio que a mí a todo el mundo nos van a sorprender cosas pero que ya esté hecho antes de que nos sorprenda pues... Lo que decíamos del rape, ¿no? De la teoría del rape, ¿no? Sí, sí, sí. Alguien lo va a hacer, tío. Es tan inquieto el ser humano que está todo... Yo creo que está todo hecho ya. Es una pasada. Pues tío, vamos a ir chapando aquí que llevamos un rato pero quiero hablarte un poco de... Que te he dicho que han pintado el Medi porque te lo estaba comentando al principio que no aparece porque es el mismo color pero no es el mismo color. Lo guapo de todo esto es que... Tiene magia esto. Juanjo lo pilló a ojo viendo fotos de cómo era el Medi cuando lo pintaron en 2005 o algo así. Entonces, a ojo fue y compró la pintura y luego pilló esas estanterías de ahí sacó una y el color que había detrás era exactamente la pintura que había comprado, tío. O sea, lo acertó y bueno, aquí no lo puede ver nadie pero donde está esa cámara está la puerta de entrada que tiene el color original que es absolutamente con tres kilos de nicotina encima y de sudor y de polvo. Gente, es esto. Sí, sí, ahí hay... Hay como... Podrían haberlo pintado o haber pasado una vaporeta por todo el bar y se habría quedado. Hay tres o cuatro pandemias más y se rascan. Es que es heavy. La barra, de hecho, no está pintada todavía. Si te fijas, está como todo... Bueno, está como medio grisáceo pero estamos ahora llegando al momento de... El Medi parece... Yo creo que mucha gente va a llegar y no se va a dar cuenta de cuál es el cambio de qué es lo que pasa. Yo, hasta que me lo has dicho, no... Lo primero que he mirado es el escenario y tal y no sé, es como que... ¿Cómo ha sido entrar aquí después de estos dos meses y pico, tío? ¿Qué tal volver a reencontrarte con el bar? Hostia, esto ha sido grande. La verdad es que de hecho habéis visto que en los primeros minutos he estado por aquí como perdido. O sea, que me hablabais pero estabais hablando a un ente. Sí, sí. O sea, que realmente, seguramente en esos minutos habéis pensado, hostia, hemos hecho bien entrar enlo pero... Porque está un poco disperso, ¿no? Pero no, esto es joder. El tema Open ¿se ha sido alguno ya o no? No, no, pero directamente hice el bolo en solitario y... Y ya está. Bueno, ahora tengo varias fechas cerradas y tal de actuaciones. Parece que todo se está despertando un poco y nada, el desvir que pandemia está hecho post-Covid. Sí, joder, tío. Aquí, bueno, aquí empezamos nada. Ahora ya en julio arrancamos otra vez con el Open. Bueno, pues a tope. A foro lo de siempre, ¿no? A foro limitado, pondremos una distancia de dos mesas por en medio o algo así y bueno, y te vendrás porque tienes que... No, y tanto, sí, joder. Tienes que venirte aquí a... Hombre, por supuestísimo. Había todo lo nuevo que te has puesto a hacer en la pandemia. Por supuestísimo, vamos. Pues muchísimas gracias, tío, tío, por este rato, por venirte aquí a contar... Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer, me ha pasado volando. Hemos hecho esto con un par de personas, siempre se me ha olvidado, pero hoy como me he acordado, que es ponernos gel desinfectante en el codo y darnos el codo y así... Ah, lo he visto, creo que lo he visto en alguna, sí, y hacemos eso y luego si quieres puedes decir algo o decir adiós a la cámara y ya está. ¿Qué te parece el plan? Vale, aquí, ahí, ¿no? Sí, entonces yo me voy poniendo si quieres. Nos echamos... Ah, vale, que es para ahí, guay. Sí, te lo pillo directamente. sí, en plan así. Si quieres tú mientras tanto yo voy aquí preparándome el codo, ¿eh? Ah, vale, yo voy y después me despido. mientras que... Bueno, quiero dejar claro que esa entrevista es bajo coacción todo lo que he dicho. Es todo. Es todo, es todo, sí, no hay nada para quitarme la responsabilidad. En serio, seguid apoyando al sentido de la birra. Es un canal de puta madre. Denle like y suscríbanse al canal. Y nada, decir que las entrevistas las tenéis que ver, aunque ya las hayáis visto, muchas, tenéis que verlas al revés. Porque al revés, cada entrevista tiene un mensaje oculto. Exacto, sí, sí, en cada entrevista hay un mensaje oculto que si juntas todos quedas como un puzle y ahí entenderás pues el sentido de tu existencia. Pensábamos que nadie se iba a dar cuenta, Kike, pero... Lo siento, sé que esto a lo mejor lo cortáis luego, pero... No, no, se lo digo. Y me despido, me despido por si se deshacen de mí después de... Tú la... El codo, el codo. Pero molaría que me ve y te doy el otro, ¿no? Sería como... Eso ya, ella es una licencia artística de cada uno. Un troll raro, ¿no? Es como... Es que me da mucho más que lo de saludar con el codo, pero es mi forma de hacer la paz con ello. Así que vamos a ello. aparte que vas... Sí. Pues ya está. Muchas gracias a todo el mundo. Adiós. Ya está. Así. No, No, No. 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 Gracias.